Música Vamos a empezar este segundo seminario de formación básica en el programa de doctorado de estadística, optimización y matemática aplicada y en este caso, este seminario va a tratar sobre los modelos y técnicas de optimización. El objetivo, el índice que vamos a seguir simplemente tiene tres partes, la primera que es muy breve es hablar un poquito sobre lo que es la optimización matemática, en qué consiste y luego a partir de ella centrarnos en dos aspectos fundamentales de la investigación operativa de optimización que son los modelos básicos y las técnicas para obtención de soluciones de estos modelos. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo fundamental de este seminario es simplemente proporcionar una visión global sobre los principales modelos que os podéis encontrar en la literatura y que os sirvan de referencia para resolver vuestros propios problemas o sirvan de referencia para vosotros construir vuestros propios modelos buscando similitudes con los que ya se conocen. Y luego, a partir de ahí, podéis también utilizar distintas técnicas de optimización, algoritmos que ya se hayan desarrollado para resolverlo. Y dentro de esas técnicas que podéis encontrar, muchas de ellas las vamos a referenciar aquí. Fundamentalmente, nos centraremos en las técnicas metaurísticas, puesto que las clásicas entendemos que todos más o menos tenéis conocimiento. Y realmente, cuando nos enfrentamos a problemas muy complejos, habitualmente, pues no podemos recurrir a las técnicas clásicas de optimización y entonces tenemos que recurrir a otro tipo de técnicas que nos proporcionen mejores prestaciones. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto sería el esquema básico de este seminario. Entonces, lo primero, ¿qué es la optimización matemática? La optimización matemática simplemente consiste en la optimización o la mejora del desempeño de uno o varios parámetros que rigen un sistema, un sistema que puede ser más o menos complejo y que, además, nosotros somos capaces de describir dicho sistema a través de ecuaciones matemáticas. Es decir, obtenemos una formulación matemática que describa adecuadamente el funcionamiento del sistema que estamos estudiando y luego, pues aplicamos algún tipo de algoritmo, algún tipo de inteligencia sobre ese sistema para mejorar algo del mismo. Entonces, hemos dicho dos cosas en esta breve definición. Una es que utilizamos modelos matemáticos. Por lo tanto, estamos obligados a construir un modelo matemático si queremos aplicar este enfoque para resolver nuestro problema. Y dos, queremos mejorar el desempeño de alguno de los elementos que rigen el sistema. Por lo tanto, tenemos que buscar técnicas que nos proporcionen soluciones que mejoren el funcionamiento del mismo sobre la base de que tenemos un modelo matemático que nos lo describa adecuadamente. Bien, entonces, los elementos básicos que nos vamos a encontrar en la construcción de cualquier modelo matemático son tres. En primer lugar, son las variables de decisión. Que las variables de decisión lo que nos van a dar son aquellos elementos que describen el funcionamiento del sistema. De acuerdo, que nos permiten describir los distintos elementos que están involucrados en el sistema y con ellos describir todas las relaciones que pueden existir entre los distintos elementos del mismo. El segundo, pues, es la función objetivo y es qué queremos hacer. O sea, queremos maximizar beneficios, minimizar costes, queremos, pues, minimizar el tiempo de espera o queremos maximizar el rendimiento, pues, de un sistema, lo que sea. Obviamente, estamos hablando de función, funciones objetivos. Es decir, significa que en un problema no necesariamente podemos tener un objetivo único, sino que debemos tener múltiples objetivos. Y, por tanto, quizá el concepto de maximizar o minimizar, pues, habría que cambiarlo. Porque puede ser que los objetivos sean contrapuestos y que la mejora de uno de ellos, pues, conlleve el empeñamiento de otro. Entonces, bueno, eso es una posibilidad y, entonces, el concepto de maximización o minimización, pues, se cambia por el concepto de eficiencia. Pero en este seminario, pues, no nos va a dar tiempo a entrar en ese capítulo y lo que nos centraremos son en aquellos problemas en los que disponemos de una única función objetivo. ¿De acuerdo? Y luego, pues, tendremos las restricciones. Las restricciones lo que hacen es describir a las limitaciones, tanto técnicas como económicas como de cualquier tipo, que rigen al sistema. ¿De acuerdo? Entonces, estas restricciones, igual que la función objetivo, pues, tienen que depender o estar escritas en función de las variables de decisión. Obviamente, eso lo que nos obliga es que las variables de decisión tienen que ser lo suficientemente significativas para que, cuando obtengamos la solución a las mismas, poder implementarlas. Es decir, que tengan una significatividad sobre el problema que estamos resolviendo. Entonces, la forma general que tendremos siempre en un problema de optimización es esta que encontráis aquí. En primero es, estamos hablando de optimizar con una única función objetivo. Ya os he dicho que el concepto de maximizar o minimizar tiene pocos sentidos si tenemos varios objetivos y, encima, algunos de ellos son contrapuestos. Entonces, primero es buscar el sentido de la optimización, que, obviamente, dependerá de la función objetivo. Porque si la función objetivo, pues, mide cosas positivas, querremos maximizar, y si mide cosas negativas, pues, querremos minimizarla. De acuerdo, entonces tenemos una función objetivo, el sentido de lo que queremos hacer con esta función objetivo, que es, o mejorarla, o aumentarla, o disminuirla. Luego tenemos el conjunto de las restricciones, que viene dado por este conjunto f, así críptico. Pero, bueno, este conjunto f es el conjunto de todas las restricciones que defiende nuestro problema. Y luego tenemos la naturaleza de las variables de decisión. Aquí he puesto rn, en general, pero, obviamente, esto no es restrictivo, porque si tenemos variables discretas, podemos considerarlo como una restricción, o si son binarias, pueden ser consideradas también como restricciones a sí mismo. Y, por lo tanto, el de escribirlo de esta manera es lo suficientemente general como para abarcar casi cualquier problema de optimización en el cual disponemos de una función objetivo únicamente. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería en cuanto a los modelos, que elementos básicos. Ahora iríamos a las técnicas. Bueno, como podéis comprobar, estoy haciendo un repaso muy somero porque entiendo que muchas de estas cuestiones, algunos de vosotros, si no todos, pues lo habréis visto en curso de grado. Aquí lo único que se pretende ahora es dar una visión global para refrescaros y algunos que no los conozcáis, pues para que lo conozcáis. Entonces, las técnicas para la abstención de soluciones. Las técnicas para la abstención de soluciones podemos clasificarla en dos grupos. Es una de las posibles clasificaciones y se pueden utilizar otras, pero esta es la más sencilla. Es técnicas exactas y técnicas aproximadas. Dentro de las técnicas exactas tendríamos las técnicas de carácter general y las técnicas de carácter particular. Las de general significa que son procedimientos que nos sirven para resolver o podemos aplicarlo a una gran variedad de problemas de optimización. ¿De acuerdo? Y las particulares son aquellas técnicas que se definen exclusivamente para un tipo de problema por muy pocos problemas, por una clase concreta de problemas. Entonces, relacionado con este tipo de técnicas generales o particulares tendríamos las técnicas aproximadas. Y aquí tendríamos técnicas heurísticas y técnicas metaheurísticas. Las técnicas heurísticas serían las de propósito particular, es decir, son técnicas que se diseñan para resolver un determinado problema o una determinada clase de problemas utilizando intuiciones o propiedades que tiene ese mismo problema. Es decir, aunque aquí podemos aproximadas, puede haber técnicas heurísticas que sean exactas y luego técnicas metaheurísticas. Las técnicas metaheurísticas serían aquellas de propósito general. Son técnicas aproximadas que intentan recoger pues algún tipo de idea que nos proporcione alguna ventaja a la hora de obtener una solución del problema y que además es aplicable a una gran variedad de los mismos, a una gran variedad de clases de problemas. Entonces, tendríamos esta clasificación, exactas aproximadas, las particulares estarían con las heurísticas y las metahorísticas con las generales. Entonces, esto es una visión global de lo que es la optimización de forma concisa y vamos a pasar ya a uno de los objetivos de este seminario que es presentar distintos modelos básicos de optimización que os sirvan como referencia en vuestro trabajo dentro de los estudios de doctorado. Quizás muchos de ellos los conozcáis, pero bueno, el objetivo es tener una base lo más amplia posible y que os sea de ayuda. La colección de problemas que vamos a presentar aquí, los modelos matemáticos, bueno, tenemos una colección de problemas para los cuales somos capaces de ajustar una serie de modelos matemáticos, son los que veis aquí. Empezaremos por el problema básico de producción, que es muy sencillo, igual que el problema básico de dietas y como luego veremos, estos se introducen simplemente porque son los que nos permiten establecer el par de dualidad, el par de problema primal y dual, aunque aquí no se lo mencionaré, os lo menciono aquí ahora, pero son dos problemas que nos van a permitir dar ciertas interpretaciones a los resultados que podemos obtener en nuestro día a día investigando. Luego tendríamos un problema muy conocido que es el problema de asignación, el problema de transporte, problemas de mochila, problemas de rutas y aquí destacaremos tres de ellos, el problema de la ruta más carta, el problema del agente viajero y el problema del cartero chino. Luego buscaremos, veremos los modelos básicos de los problemas de localización que son el problema de la P mediana y el problema del P centro, un problema básico de secuenciación de tareas y luego los problemas de cubrimiento, partición y empaquetado. De todos los problemas que veis aquí, solo los dos primeros estaríamos en optimización continua y todos los demás trabajaríamos con optimización entera o binaria. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el enfoque fundamental que estamos haciendo es hacia problemas de optimización combinatoria. Bien, entonces empezamos con los modelos. Entonces, el primero de los modelos son los problemas de producción. Entonces, estos problemas, pues como su propio nombre indica, están asociados a problemas en los que se trata de estudiar los procesos y la planificación de la producción en algún sentido. Entonces, ¿qué preguntas tratamos de responder en este tipo de problemas? Pues son cuánto tenemos que producir, dónde tenemos que producir si tuviésemos varias plantas de producción, cuándo debemos producir, si estamos plafanificando nuestra producción en función de una cierta demanda que se produce a lo largo del tiempo y luego, cómo producir. Es decir, cómo tenemos que hacer la estructura de nuestro sistema de producción para obtener algún tipo de desempeño positivo del mismo. Entonces, esto incluye toda la complejidad que deseemos y de hecho, muchos de vosotros habréis cursado una asignatura completa de grado sobre problemas de planificación de la producción. En nuestro caso, simplemente, vemos el modelo básico y ese modelo básico es este que tenéis aquí descrito en el cual consideramos que tenemos un conjunto de materias primas con el que producir un conjunto de productos y estos productos pues tienen un valor. Además, cada uno de los productos que pretendemos obtener pues tiene un requerimiento de materias primas distinto. ¿De acuerdo? Ese requerimiento de materias primas junto con la disponibilidad de las mismas pues sean unas restricciones tecnológicas que nos encontraremos dentro de nuestro problema. Entonces, la pregunta que aquí se desea responder suponiendo que en este caso los productos son perfectamente divisibles es decir, podemos producir pues 2,3 unidades del producto es cuánto debemos producir de cada uno para maximizar el valor de venta de la producción. Entonces, las variables de decisión que son significativas en este caso pues son estas que habéis aquí es xj que representa cuánto vamos a producir del producto j la función objetiva objetivo escrita en términos de las variables de decisión vendría a ser esta es decir, el rendimiento que yo obtengo unitario por cada unidad de producto j producido y luego las restricciones tecnológicas. Aquí lo que estamos estableciendo es cuánto consumimos de cada uno de los recursos y la limitación técnica que tenemos con la disponibilidad de ese recurso. Obviamente pues todas las variables son positivas y este es un modelo básico de producción sencillo ¿de acuerdo? en el cual tenemos que maximizar obviamente nuestra función objetivo y tenemos estas restricciones de desigualdad todas en el mismo sentido que hacen que bueno que este problema sea fácilmente abordable desde cualquier técnica de la programación lineal. El par de ese problema el par de ese problema es el problema de la dieta ¿de acuerdo? hemos visto el problema anterior en el cual pues tenemos restricciones de estas características y luego pues tenemos este otro en el anterior nosotros no podemos sobrepasar unas ciertas cantidades que son disponibilidades y este va a ser justo al contrario en este caso hemos dicho bueno los problemas de dieta son todos aquellos aquí hablamos de dieta pero puede ser de cualquier cosa es decir son todos aquellos problemas en los que hay que satisfacer una cierta condición por encima ¿de acuerdo? entonces bueno en este problema básico que tiene este nombre pues queremos un aporte de una cierta cantidad de nutrientes entonces tenemos que conseguir este aporte para que la nutrición sea correcta y nosotros disponemos de un cierto conjunto de alimentos con los que satisfacer nuestra nutrición la nutrición del individuo para el cual estamos diseñando la dieta obviamente los alimentos cada uno de ellos tiene un precio distinto y un coste entonces nuestro objetivo es bueno cada uno de nuestros nutrientes tiene un coste y además cada uno de nuestros alimentos pues tiene una cierta cantidad de cada uno de los nutrientes el objetivo es cuánto debemos consumir de cada uno de estos alimentos para satisfacer nuestras necesidades nutricionales estamos hablando de nutrición pero podéis hablar de cualquier otra cosa es decir todo el cuestión de que sea qué necesito para podría entrar dentro de este esquema entonces bueno en este caso de nuevo pues buscamos nuestra variable de decisión que es que exige cantidad del alimento que introducimos en la dieta es decir cantidad de alimento y la función objetivo en este caso es el coste unitario de cada uno de los bueno el coste unitario por el número de unidades que consumimos de cada alimento y luego pues las restricciones es que para cada uno de los alimentos nosotros vamos aportando una cierta cantidad de nutrientes y tenemos que satisfacer esa cantidad de los alimentos como estamos hablando de costes eso es un sentido negativo de la función objetivo pues nuestro objetivo va a ser minimizarlo es decir intentar conseguir la mejor combinación de alimentos la combinación de alimentos más económicas de tal manera que se satisfagan nuestras condiciones nutricionales este problema y el anterior aunque son muy sencillos tienen mucha importancia porque son ambos los que nos van a permitir este y este el establecer las interpretaciones de las variables duales y por lo tanto el poder dar interpretación pues a muchos resultados que nosotros podamos obtener en análisis de cualquier sistema ¿de acuerdo? aquí podemos hablar de precios sombra y cosas de este tipo y entonces este par de problemas son los que facilitan el estudio de dualidad es decir no tienen mucha complejidad pero sí tienen mucho fundamento teórico dentro de lo que sería la programación matemática el siguiente problema que nos vamos a encontrar es el problema de asignación que es un problema también clásico en este caso ya es un problema binario entonces este problema siempre nos encontramos cuando tenemos dos conjuntos o incluso más de objetos que hay que emparejar ¿de acuerdo? entonces tenemos problemas de asignación aquí pues tenemos el caso más sencillo es emparejar trabajadores y tareas pero puede ser cualquier otro tipo de actividades es decir nosotros tenemos que establecer relaciones uno a uno dentro de un problema cae dentro del paraguas de este tipo de problemas de los problemas de asignación de hecho en asignación no empezaron con trabajadores y tareas sino que pasaron por emparejamiento de hombres y mujeres de matrimonios entonces obviamente para emparejar pues tenemos que seguir algún criterio de acuerdo a qué emparejamos entonces uno es al rendimiento bien al coste bien al beneficio o a cualquier otro criterio que tengamos bajo estudio es decir el sistema pues dependerá de lo que sea este sistema pues tiene obliga a una cierta asignación que por ejemplo puede ser canales a usuarios en una red móvil y entonces pues tenemos ahí puede ser por ejemplo desempeño tasa de transmisión y también es un problema de asignación de acuerdo que es un problema pues un poquito más cercano a lo que tenemos hoy día de que esto es más sencillo es decir que problema de asignación es todo aquel en el que tenemos que hacer una asignación unívoca de entre dos conjuntos o más ¿vale? entonces el básico pues es este que tenéis aquí descrito entonces tenemos un conjunto de tareas que hay que realizar y tenemos un número igual de trabajadores que puedan realizar esas tareas cada trabajador debe realizar una tarea y cada tarea debe ser realizada por un único trabajador entonces nosotros tenemos aquí una medida del desempeño si uno si la tarea y es realizada por el trabajador jota esta medida de desempeño la hemos puesto aquí positiva porque eso no es ningún problema pero puede tener otro tipo de signo entonces lo que estamos haciendo aquí es medir el desempeño de que la tarea y sea realizada por el trabajador jota entonces asumiendo que existe linealidad en el sistema es decir que el desempeño del sistema es la suma de los desempeños individuales de cada una de las tareas entonces tenemos que responder es cómo hacemos la asignación de trabajadores a tareas de tal modo que el rendimiento sea el mayor posible o que el coste sea el menor posible o lo que sea dependiendo del criterio que estemos utilizando entonces en este caso ya tenemos pues variables binarias hemos abandonado la programación continua y empezamos en programación discreta entonces tenemos una variable binaria una variable binaria que en este caso no está indexada por un único índice sino que tenemos dos índices ¿de acuerdo? hay que tener en cuenta que cuanto mayor sea el número de índices que utilicemos mayor será la complejidad del problema que estemos abordando ¿de acuerdo? aunque hay veces que aunque parezcan complejos pues luego existen técnicas que permiten solucionarlos de forma eficiente con facilidad bueno entonces en este caso es una variable dicotómica una variable binaria que valdrá 1 si la tarea y es asignada al trabajador y 0 en otro caso es decir si el trabajador no realiza esa tarea la función objetiva como hemos dicho aquí estamos asumiendo que el rendimiento del todo es igual a la suma de los rendimientos individuales de las partes y entonces pues tendríamos esta expresión que tenéis aquí que lo único que hace es evaluar todos los rendimientos multiplicado por la variable binaria correspondiente las restricciones las restricciones que tenemos aquí la primera que nos dice es que cada trabajador realiza una sola tarea aquí fijaros que tenemos todas las tareas que van indexadas desde 1 hasta t y j es un índice fijo por lo tanto aquí estamos estableciendo que cada trabajador realiza una única tarea y aquí justamente que cada tarea es realizada por un único trabajador obviamente aquí toda como antes hemos dicho pues todas las variables son binarias con lo cual vamos viendo cómo podemos ir modelizando pues distintos problemas pues utilizando el esquema que hemos comentado al principio de este seminario y es intentando buscar restricciones que definan las limitaciones tecnológicas o de cualquier otro tipo que rigen el sistema en función de unas variables de decisión que son significativas hasta la fecha todas las variables de decisión lo que nos dicen es lo que debemos hacer ¿de acuerdo? es decir si somos capaces de modelizar pues tenemos parte del saber cómo y si resolvemos el problema sabemos qué hacer por lo tanto en la optimización tenemos dos partes fundamentales de cualquier de cualquier sistema y es saber qué hacer y saber cómo hacerlo ¿no? bien el modelo básico de designación pues quedaría expresado de esta manera en este caso hemos es el sentido de la optimización es maximizar porque hemos considerado que esto es el rendimiento si considerásemos un factor negativo pues sería minimizar las restricciones nos definen aquellos elementos o aquellas restricciones que rigen el sistema o lo que queremos conseguir y aquí una salvedad es que podría ocurrir que no tuviésemos el mismo número de trabajadores que de tareas en cuyo caso eso no es un problema porque podemos añadir tanto trabajadores como tareas ficticias con rendimiento cero ¿de acuerdo? y entonces conseguimos que el problema siempre tenga esta estructura ¿vale? entonces este es el primer problema que en este caso es binario y una extensión de este problema es el problema de transporte entonces en el problema del transporte clásicamente pues tenemos dos conjuntos puede haber más pero aquí nos centraremos simplemente en el modelo básico porque puede haber transbordo almacenamiento puede haber muchas cosas asociadas al problema del transporte que es un problema de logística muy importante en muchos casos pero el modelo básico es este en el que solo tenemos dos conjuntos porque cualquier problema más complejo puede reducirse a uno de estos simplemente pues llamando a cada cosa de forma adecuada entonces en este tipo de problema pues tenemos dos conjuntos un conjunto son los puntos de producción las fábricas donde producimos los bienes luego tendríamos otro conjunto que es donde se vende ¿no? aquí han añadido pues conjuntos intermedios pero en el básico tenemos los que producen y donde se venden y lo que tenemos que hacer es llevar los productos de donde se producen a donde se venden de acuerdo a la capacidad de producción de cada una de esas fábricas y de acuerdo a la capacidad de venta de cada uno de los puntos entonces estos conjuntos tenemos la producción los puntos de venta existe una capacidad de producción en cada punto y existe una demanda es decir unos requerimientos en cada punto de venta además vamos a considerar que la oferta total es igual a la demanda total aunque esto puede ser relajado y salvado fácilmente y entonces así mismo claro si tenemos que llevar objetos de un lugar a otro pues eso incurrimos en unos costes que son los costes de transporte que vienen reflejados aquí es decir este sería el coste unitario por unidad de llevar una unidad de producto de la fábrica y al punto de venta jota una cuestión fundamental en los problemas de transporte en este caso concreto es que consideramos que todos los bienes son bienes homogéneos es decir que son bienes absolutamente complementarios es decir que me da igual que el producto me lo envíen de la fábrica 1 que de la fábrica 7 porque en el punto de venta 8 pues lo van a vender igual y los clientes lo ven como que son idénticos ¿de acuerdo? si tuviésemos más productos pues tendríamos seguramente pues muchos problemas de transporte superpuestos que podríamos tener algún tipo de problema de capacidad si introducimos algún tipo de condicionante adicional pero bueno básicamente el problema que nosotros queremos resolver que sería el modelo que subyace sobre todos ellos y al que podríamos reducir todos los que antes he comentado pues es este de aquí el objetivo pues como es obvio pues como tenemos una función de costes es transportar llevar desde los puntos de producción a los puntos de venta toda la producción que se nos demanda de forma que el coste de transporte sea el menor posible en este caso volvemos a tener variables a dos índices entonces tenemos que el problema ya no es binario sino que va a ser entero porque ese es x y j es el nivel de transportada desde el punto y o del origen y al destino j origen y destino pues son nombres alternativos que podemos darle pues al punto de producción punto de venta fábrica o vendedor lo que se quiera lo importante es la estructura que hay detrás de él la función objetivo aquí estamos reflejando los costes unitarios por unidad transportada para cada uno de los casos posibles y nuestras restricciones por los que nos dicen es que se satisface la demanda y se envía toda la oferta ¿de acuerdo? es decir todo lo que parte del nodo I es decir tiene que ser igual a su I es decir no puede enviar a los puntos de venta o a los destinos más de lo que es capaz de producir es decir tiene que mandar exactamente esa cantidad y cada punto de venta no puede medir ni más ni menos de lo que allí se demanda es decir que estamos asumiendo que existe stock cero tanto en origen como en destino ¿vale? bueno las variables en este caso son enteras y se considera esta condición de problema equilibrado la condición de problema equilibrado lo que nos dice es que la oferta es igual a la demanda problemas de transporte más generales podrían considerar que se pudiera fraccionar si transportamos por ejemplo bienes líquidos es posible considerar que estas variables en vez de ser enteras pudieran ser continuas si utilizamos unidades no fraccionables es decir bienes no divisibles perfectamente divisibles estaríamos bajo esta hipótesis además hay que observar que si aquí ponéis 1 y donde pone c su y j es el desempeño esto es un problema de asignación ¿de acuerdo? es decir que esto es un caso más general que el propio problema de asignación cuando permitimos que un individuo no sea uno a uno es decir nosotros podemos considerar que pues yo soy un trabajador que puedo trabajar en tres puestos distintos entonces yo tengo una capacidad de oferta de tres en ese caso concreto ¿no? y entonces estaríamos bajo este tipo de estructura entonces el modelo básico de transporte pues tendría esto estamos hablando de costes pues minimizamos estos costes la demanda es satisfecha pero no por encima por lo tanto no se produce stock en destino y la oferta se envía completa por lo tanto no se produce stockaje en origen y se envía toda producción si existe algún desequilibrio entre oferta y demanda eso se puede arreglar añadiendo o bien orígenes o puntos de producción ficticios o bien puntos de demanda ficticios o puntos de venta ficticios añadiendo asignándole unos costes o bien cero o bien infinito dependiendo del caso si tuviésemos problemas más complejos que este también son reducibles al problema de transporte si existe transbordo simplemente considerando que existen nodos que tienen un doble papel y para cada uno de esos papeles pues reconocerle su función dentro de este tipo de problema y podrían ser igualmente resueltos más problemas básicos que podéis encontrar en literatura pues el siguiente es el problema de mochila en el problema de mochila pues tenemos problemas en los que tenemos que elegir entre una serie de objetos que tienen un cierto valor y ocupan un cierto espacio o tienen un peso o lo que sea y lo tenemos que introducir en una mochila o en un contenedor por ejemplo si queremos transportar desde China hasta España una serie de bienes pues habrá que decidir qué es lo que ponemos en el contenedor de forma que el viaje que hace el contenedor pues sea lo más rentable posible para las partes interesadas entonces nosotros teniendo nuestros requerimientos de volumen espacio o cualquier otro pues deseamos elegir de entre esa serie de objetos algunos que maximicen el valor de ese contenedor el valor de esa mochila entonces tenemos el conjunto de objetos que tienen un cierto valor para el decisor queremos colocarlo en una mochila con una cierta capacidad el concepto capacidad hace referencia al criterio que estamos midiendo volumen peso lo que queráis de acuerdo cada objeto pues en base a lo que estamos midiendo pues ocupa una parte del mismo y la pregunta es qué objetos debemos de colocar en la mochila de modo que el valor de la misma se maximice es decir que sea pues la mochila lo más valiosa posible para nosotros el caso más sencillo que es el que hemos descrito pues tendríamos esto en este caso volvemos otra vez a variables de un único índice que sería uno si el objeto y se coloca en la mochila o cero en otro caso entonces luego pues tendríamos esta es la función objetivo que simplemente es maximizar el valor de lo que hay dentro y esta sería nuestra restricción técnica que es que bueno lo que podemos poner dentro de la mochila pues no puede exceder su capacidad ¿de acuerdo? entonces este problema tendría esta formulación más sencilla que tendríamos pues maximizar esto simplemente sujeto a esta restricción este problema es el caso más básico podemos complicarlo ¿cómo? pues considerar que podemos elegir más de una unidad de cada uno de los objetos o incluso considerar que existen más dimisiones dimensiones limitantes a la hora de hacer nuestra selección hemos visto algunos problemas sencillos como es este el básico de mochila con el de con el de transporte pero imaginar que consideramos también por ejemplo los vehículos en el problema del transporte y estos vehículos tienen una capacidad y en cada punto de producción producimos distintos bienes porque la empresa pues no tiene una única unidad de negocio sino tiene varias y tiene distintos puntos donde los vende entonces estaríamos combinando un problema de mochila con un problema de transporte con lo cual lo que aquí estamos viendo es de alguna forma los problemas desagregadamente pero cuando nos bajamos a realidad y queremos solucionar problemas que sí que despiden problemas o sea sistemas reales pues seguramente nos encontremos con la combinación de varios de ellos entonces aquí lo único que está haciendo es la referencia para que de alguna forma pues conozcáis cómo algunas cosas algunos modelos sencillos son modelizados matemáticamente para que luego pues tengáis la capacidad para hacerlo para casos más complejos combinando pues muchos de ellos otro tipo de problemas que nos encontramos son los problemas de rutas bien en los problemas de rutas hay ciertas posibilidades es decir no tenemos un único tipo de problema de rutas sino que vamos a considerar varios pero son aquellos en los que tenemos que elegir rutas en un plano o sea tenemos un plano en el que tendremos pues lo que sea nodos y aristas o arcos que los unen y entonces en base a ello pues obviamente pues decidir tomar decisiones sobre por dónde ir es decir diseñar rutas de acuerdo pues algún tipo de criterio en función de lo que nosotros estemos haciendo entonces tres tres problemas sencillos bueno sencillos tres problemas asociados o básicos relacionados con los problemas de rutas son el problema de la ruta más corta el problema del agente viajero y el problema del cartero chino llegado ya a este punto es decir si en cualquier momento me queréis interrumpir no hay ningún problema aunque creo que bueno que el seminario pues es lo suficientemente básico como su propio nombre indica para que muchos de vosotros ya lo conozcáis pero bueno si os surge alguna duda o queréis hacer algún comentario o algún añadido a lo que yo digo es bienvenido de acuerdo entonces dentro de los problemas de rutas como dije vamos a ver tres de ellos podemos considerar más pero vamos a ver estos tres que son básicos y que son muy conocidos particularmente uno es muy famoso el problema del agente viajero por su estructura particular y por ciertas propiedades que tienes que en muchos casos nos sirve de referente para comporarlo con nuestros problemas a la hora de estudiar complejidad etcétera entonces el problema de la ruta más corta entonces en el problema de la ruta más corta en su versión más sencilla nosotros tenemos un conjunto de nodos y un conjunto de aristas o arcos que están dentro del producto cartesiano de estos nodos este producto cartesiano lo único que nos indica es la orientación es decir es un parijota significa que estamos yendo de i hacia j de acuerdo entonces si existe el parijota y no existe el parji significa que podemos recorrer ir desde i hasta j pero no podemos regresar por el mismo camino no podemos ir desde j hasta i de acuerdo entonces pues este conjunto pues un conjunto de aristas o arcos según el caso que conectan pues todos estos nodos y pero cada una de las aristas pues tiene una cierta peculiaridad pues tiene asociado una distancia peso tiempo lo que sea o también puede tener asociado pues unas ciertas características de fiabilidad por ejemplo si estamos trabajando en redes de comunicaciones en redes pues por ejemplo es la congestión es decir el concepto peso-tiempo podemos añadir otro tipo de conceptos como congestión a la hora de diseñar rutas ¿vale? entonces ese peso de cada una de las aristas o arcos viene dado por WIJ se desea encontrar la ruta más corta que conecta dos de los nodos que llamamos origen y destino ¿de acuerdo? por ejemplo si estamos en comunicaciones serían los caminos virtuales la conexión virtual nodo a nodo pues está basado en soluciones a problemas de la ruta más corta lo que busca es la ruta virtual más corta en función de algún tipo de criterio que suele ser siempre el tiempo de transmisión entre el origen el nodo que transmite y el nodo que recibe ¿de acuerdo? así que esto pues no tiene que pensar uno exclusivamente en carreteras que también porque también es importante el problema en carretera de elegir la ruta más corta bien en tiempo bien en distancia o bien en lo que sea pero también para otro tipo de problemas pues esto es aplicable las variables de decisión que vienen asociadas a este tipo de problema pues simplemente son indicar si una cierta arista o arco pues está en la ruta o no ¿de acuerdo? pues es simplemente lo que tenemos que definir cuáles son los elementos que componen nuestra ruta estamos asumiendo que el desempeño del sistema en este caso cuando calculamos la ruta en este caso el desempeño total del sistema de la solución pues es igual al desempeño de las partes de nuevo ¿no? estamos considerando en todos los casos las hipótesis de aditividad entonces aquí tendríamos nuestra función objetivo que nos mide pues ese desempeño luego tendríamos las restricciones y es que nos dice que nosotros partimos del origen que deseamos partir con lo cual alguna de las salidas del origen pues tiene que estar incluida en la solución después tenemos que ir recorriendo la red de forma conveniente esta es la la ley de equilibrio de Kirchhoff ¿no? es decir que lo que entra en un nodo tiene que ser igual a lo que sale por lo tanto estamos haciendo el combino correctamente y por último pues tenemos que llegar al nodo destino ¿de acuerdo? entonces la solución a este problema pues nos dará la ruta entre el nodo origen y el nodo destino ¿de acuerdo? pues a esta función objetivo la formulación del problema pues sería esta de aquí esta de aquí que es muy sencilla obviamente queremos minimizar si estamos hablando de tiempos o distancias pues queremos minimizar tiempos y distancias ¿de acuerdo? y luego pues tendríamos estas restricciones aplicaciones elementales del problema básico la ruta más corta es cuando entráis en cualquier tipo de aplicación en el que queréis ir desde aquí hasta Madrid y pedís una ruta o la podéis dar por distancia tiempo velocidad por lo que queráis pues al final lo que están haciendo es esto además como existen algoritmos muy eficientes para calcularlo pues no hay ningún problema el segundo problema de importancia dentro de rutas es el problema del agente viajero se puede hacer otras traducciones a la que yo he hecho ¿no? como el problema del agente de comercio o lo que se quiera ¿no? entonces este es un problema que en la literatura está muy trabajado es decir es un problema que si os surge de alguna forma dentro de lo que estéis estudiando si trabajáis sobre este ámbito pues os va a venir muy bien porque este es un problema de referencia pues en muchos casos y que aparece con cierta frecuencia y que ha tenido interés y sigue teniendo mucho interés y hay gente trabajando sobre él entonces tenemos un conjunto de ciudades y de nuevo un conjunto pues de carreteras que simplemente ese es un conjunto de este producto cartesiano cada una de esas carreteras pues tiene asociada una distancia el concepto de distancia en el sentido más amplio posible es decir tiene asignada un parámetro le mide pues medimos un cierto parámetro en el problema y cada uno de los arcos o aristas de ese problema de esta red pues tiene asociado pues un valor para ese parámetro que denominamos igual que antes WIJ y se desencontra la ruta más corta que en este caso permite recorrer una serie de ciudades es decir aquellas ciudades que tiene que visitar el agente de comercio porque allí tiene a sus clientes y tiene que ir allí a venderle el producto o a hacer lo que sea comenzando en una cierta ciudad o no de salida y terminando en el mismo es decir lo que hace es un circuito en el cual pues recorre todas las ciudades que tiene que recorrer donde tiene que realizar las visitas o tiene que descargar los productos que tenga que descargar y luego pues regresa a la ciudad de origen entonces tenemos una serie de variables de decisión que es esta de aquí X y J que es 1 si la arista correspondiente está en la ruta que va a seguir el agente o 0 si no está nosotros tenemos una cierta función objetivo y ahora nos planteamos pues estas dos restricciones de la forma más sencilla posible entonces aquí tenemos nuestra función objetivo y es que el tiempo que dedique a hacer el recorrido por todas las ciudades que tiene que visitar pues viene dado por esta expresión y luego pues esto significa que alguna vez visita es decir llega es decir desde alguna ciudad llega a desde ahí siempre va algún J y desde aquí está en este caso el J es el fijo y siempre llegamos a J es decir que todas las ciudades son visitadas entonces uno pues puede pensar que bueno que esta formulación es muy sencilla ¿de acuerdo? y parece que a priori podría estar bien es decir estamos diciendo que cuando entramos en una ciudad pues salimos de ella y que visitamos todas las ciudades por lo tanto puede parecer que está bien sin embargo esta solución es posible con esta formulación ¿de acuerdo? entonces esta formulación posible estamos diciendo que este problema no nos da una solución a lo que hemos planteado es decir si esta solución es posible dentro de este marco significa que nuestro problema no está bien formulado tenemos una formulación incompleta del problema del agente viajero ¿de acuerdo? con lo cual necesitamos algo extra que nos impida este tipo de soluciones esto está claro ¿no? de que una vez que entramos en una ciudad salimos de ella y que siempre llegamos a las ciudades de interés pero bueno la cuestión está en cómo conseguir que estas soluciones no se den hay bueno hay varias formulaciones yo voy a proponer dos de ellas una de ellas consiste en evitar esos ciclos que hemos visto anteriormente es decir evitar este tipo de soluciones imponiendo esta restricción es decir que el número de enlaces que conectan una serie de nodos sea siempre menor o igual que el número de nodos menos uno salvo para la última solución porque en la última solución ya hemos hecho el ciclo completo ¿de acuerdo? entonces esta propiedad es una propiedad que se suele dar mucho en los árboles de conexión mínima en la cual con esto lo que intentamos evitar es los ciclos antes de tiempo porque a nosotros solo nos interesa un ciclo y es el último entonces la solución que tenemos que permitir es la del ciclo que tiene n menos un enlaces pero que ya es completa es decir que ya ha recorrido todos los nodos que tiene que recorrer esta es una formulación esta formulación como veis aquí no hay restricciones pues sería pues no sé dos n los que toquen dependiendo dos n pero aquí estamos añadiendo dos elevado a n menos algo es decir el número de restricciones que añadimos con esta condición es enorme ¿de acuerdo? una segunda formulación es una formulación a tres índices hasta la fecha el problema más complejo que habíamos visto era una formulación con dos índices y en este caso añadimos un tercer índice a nuestra variadora de decisión no solamente decimos si está en la ruta sino que decimos en qué tramo en qué orden se recorre ¿de acuerdo? entonces yo sé que el número de orden va a ser este es decir porque si yo nada más que voy a recorrer los todos yo voy a recorrer en enlaces entonces teniendo con esta formulación a tres índices la función objetivo no cambia las dos primeras condiciones no cambian y en la tercera condición lo que nos está diciendo es que detrás de un tramo va el siguiente y que eso no se repite ¿de acuerdo? y entonces con esa condición lo que estamos haciendo es evitar que se produzca este tipo de situaciones ¿de acuerdo? es decir con esta formulación evitamos esto simplemente imponiendo que no puede existir un cierto número de enlaces mayor que n-1 entre un conjunto n de nodos y con esta formulación lo que estamos diciendo es que nosotros vamos recorriendo los tramos uno tras otro y cuando salimos de un tramo vamos a otro nodo por lo tanto este tipo de circunstancias estas que no se pueden dar existen otras formulaciones pero aquellos que saben más que yo la podrían proporcionar entonces bueno con esto pues tendríamos el modelo básico de la gente luego tendríamos el problema del cartero chino en este caso es el caso más sencillo que es el caso no dirigido es parecido observar que en el problema del viajante lo que queremos recorrer es ciudades en el caso del cartero chino lo que queremos recorrer son aristas o arcos por eso se llama cartero porque en una arista entre dos intersecciones entre dos esquinas pues hay muchas casas y entonces en todas ellas hay que dejar correo por lo tanto la funcionalidad es distinta en la gente de comercio o transportista lo que quiere visitar son las ciudades para hacer lo que tenga que hacer en cada una de ellas en este caso lo que tiene que recorrer son las aristas para distribuir en el caso típico pues el correo entonces tenemos un conjunto de nodos que en este caso son los cruces porque en mi conjunto de interés son pues las calles o las aristas de la ciudad que vienen representados por aristas entonces cada una de las calles tiene asociada una distancia que consideramos que es la misma si se recorre en un sentido se recorre en el otro entonces esto sería nueve veces que se pasa en la dirección y jota y nuestra función objetivo de nuevo es hacer que pues el cartero pues recorra lo menos posible o tarde el menor tiempo posible en hacer su trabajo esto lo que nos indicaría es que cada arista debe ser recorrida en uno u otro sentido al menos una vez y esto por lo que nos indica es igual que antes la ley de Kirchhoff que cuando nosotros llegamos a una arista luego tenemos que salir de ella perdón cuando llegamos a un nodo tenemos que salir hacia otro las variables son enteras en el sentido de que una misma arista puede ser recorrida más de una vez entonces el modelo el modelo básico quedaría de esta forma este problema no tiene tanto interés como el bueno tiene interés pero este está está resuelto porque sabemos que si todos los nodos tienen grado par pues existe una única solución que solucione este problema entonces pues casi todos los algoritmos que intentan resolver este problema básico pues van dirigidos es en añadir aristas suficientes para que todos los nodos tengan grado par y una vez que todos los nodos tienen grado par la solución es sencilla de encontrar ¿de acuerdo? entonces bueno existen variantes sobre este que son mucho más complejas pero este es el inicial es el más sencillo y desde los años 70 está completamente resuelto ¿de acuerdo? con lo cual si os metéis en este campo tendréis que buscar sus extensiones porque si seguís en el básico pues no no tenéis ya mucho que hacer porque ya hay una solución completa del mismo ya en el penúltimo bloque de problemas que vamos a ver son los problemas de localización en los problemas de localización son problemas en los que tenemos que localizar una serie de puntos entre un conjunto de candidatos ¿no? es decir nosotros en ese punto un servicio para satisfacer las necesidades o demandas en otros puntos el objetivo en este caso es elegir las localizaciones que minimizan el coste y satisfacen la demanda entonces dentro de los problemas de localización hay varios tipos pero los dos básicos son el problema de la P mediana y el problema del P centro que nosotros veremos sus versiones más sencillas dentro de lo que es esta clase de problemas que también es un campo de investigación pues muy muy prolífico ¿no? en el que existen muchos investigadores trabajando sobre él porque aquí se pueden añadir incluso cuestiones de competitividad de competencia es decir en los problemas de localización podemos introducir pues cuestiones de lo que será el seminario próximo de teoría de juegos ¿no? además lo podéis vincular con los problemas de transporte problemas de asignación es decir que aquí el problema de localización podemos complicarlo pues todo lo todo lo que deseemos ¿no? combinándolo con otros problemas que ya hemos visto entonces vamos a ir con el problema de la P mediana que es muy semejante al problema del P centro lo único que va a cambiar es el objetivo que queremos conseguir ¿no? entonces tenemos un conjunto de clientes y un conjunto de posibles localizaciones o lugares donde podemos establecer el servicio que puede ser un hospital o lo que sea ¿vale? entonces queremos abrir P establecimientos en esos lugares tenemos que seleccionar de este conjunto N un subconjunto P y que demos servicio a esos clientes tenemos un coste fijo de abrir cada establecimiento que está denotado por F sub J y un coste variable de servir desde J la demanda del cliente en I que es C sub IJ es decir este coste es el resultado de la combinación de cualquiera de las cosas ¿no? dependiendo del problema pues será distinto en cada caso ¿no? se construirá de forma diferente entonces el objetivo es abrir estos P lugares de forma que cada cliente quede servido por exactamente un establecimiento con un coste total variable o total mínimo es decir queremos abrir una serie de establecimientos que presten el servicio y que además el coste que resulte de la prestación de ese servicio sea el menor posible entendiendo coste en ese sentido también más general porque coste puede ser tiempo o puede ser muchas otras cosas ¿no? es un parámetro de interés o un criterio de interés por el cual nosotros queremos solucionar este problema entonces en este caso tenemos dos conjuntos de variables de decisión el primer conjunto es el de asignación es decir si el cliente I es servido por el establecimiento por el lugar J y luego tenemos otras variables un conjunto de variables que en este caso son igual que las anteriores son binarias que es la decisión sobre dónde abrimos cada uno de los establecimientos esto es cada cliente por quién es servido y aquí es donde localizamos cada uno de los servicios que queremos abrir la función objetivo podemos considerar o no el coste fijo sería pues medido de esta manera que es el coste de servir pues cada uno de los clientes desde cada uno de los posibilidades de establecimientos las restricciones pues queremos abrir exactamente P establecimientos eso se puede relajar y podemos decir hasta P y entonces esta restricción pues sería de menor o igual luego tendríamos que cada uno de los en este caso I eran los clientes y aquí I es fijo cada cliente es servido por exactamente un establecimiento una de las localizaciones obviamente un cliente no puede ser servido por un establecimiento que no está abierto es decir si no existe hospital ese hospital no nos va a dar servicio entonces esta limitación lo que nos dice es que si nosotros no establecemos en J el servicio que queremos prestar pues ningún cliente puede ser servido desde J y luego pues todas las variables son binarias tanto la de designación como la de decisión sobre donde abrimos cada uno de los establecimientos esa es la versión más sencilla del problema de la P mediana que vendría formulado de esta manera de acuerdo aquí lo tendríais simplemente aquí podemos incluir o no el coste fijo del establecimiento de estos servicios como antes dije esta opción de aquí se puede relajar y también esta de aquí es decir podemos pensar que bueno que este tipo de unicidad no tiene por qué existir puede ser mayor pero bueno esos son otros temas y luego tendríamos el problema del P centro que es si os fijáis es exactamente el mismo lo único que cambia es el objetivo en el anterior objetivo es que el coste total fuese lo menor posible y en este caso es que el coste de servir a alguien individualmente sea el menor posible es decir que aquí lo que nosotros tenemos es otro tipo de función no vamos a tener una función de estas características en la que el desempeño del sistema es la suma de los desempeños sino que en este caso el desempeño del sistema va a estar vendido por el peor desempeño del sistema individualmente con lo cual en este se rompe pues lo que hasta la fecha habíamos venido diciendo de que el desempeño del todo es igual al desempeño de las partes aquí no aquí el desempeño del todo es igual al peor del desempeño de las partes este tipo de filosofía pues por ejemplo en las redes en los problemas de cuello de botella pues podemos tenerlo de acuerdo es decir en los problemas que hemos visto con anterioridad si introducimos algún criterio de estas características el concepto de que el funcionamiento del todo es igual a la suma del funcionamiento de las partes podemos romperlo simplemente con cambiar el criterio en el que queremos conseguir es decir simplemente con cambiar el objetivo que perseguimos entonces bueno la formulación es exactamente la misma pero lo único que cambia es esta parte de aquí nosotros nos fijamos en el peor de los desempeños es decir cuál es el nodo que más me cuesta atender una vez que nos fijamos en el nodo pues tenemos un problema de carácter minimax este problema es esencialmente distinto del otro observar que lo que sería el conjunto de restricciones que definen las limitaciones técnicas o las limitaciones del sistema es el mismo pero lo que cambia es la función objetivo y el enfoque pues es completamente distinto de acuerdo observar que aquí pues no hemos introducido los costes fijos podríamos intentar hacerlo también complicando pues algo más esta esta formulación del problema lo único que los problemas minimax uno piensa que bueno que esto va a ser más difícil pero se simplifica rápidamente simplemente pues incluyéndolo como como restricciones es decir si nosotros tratamos de minimizar esto estamos minimizando el máximo con lo cual realmente lo que tenemos es este problema ¿vale? con lo cual los problemas de carácter minimax o carácter maximing pues son exactamente iguales que los anteriores simplemente poniendo esta cota para cada uno de los elementos que pretendemos maximizar o minimizar ¿vale? luego tendríamos problemas de secuenciación de tareas que es otro tipo de problemas en los que os podéis encontrar y que a lo mejor alguno de vosotros pues estáis estáis trabajando junto con con otras cuestiones ¿no? entonces vamos a coger uno de los problemas básicos de secuenciación de tareas hay alguno más sencillo yo he elegido un intermedio en la literatura podéis encontrar algunos que son más básicos que este todavía ¿de acuerdo? entonces este tipo de problemas es cuando pues hay que asignar tareas pero hay que darle un orden a la forma en la que se hacen esas tareas ¿de acuerdo? en el problema de asignación la tarea era uno a uno es decir hay que hacer un trabajo y cada uno tiene que hacer su trabajo y se supone que todos están haciendo simultáneamente y sale el trabajo en este caso eso no tiene por qué ser así ¿de acuerdo? en este caso se diferencia de asignación de tareas porque cuando hemos dicho trabajadores a tareas uno podría pensar bueno no es parecido porque aquí el orden sí que influye ¿de acuerdo? en el orden que se realiza cada tarea entonces este tipo de problemas bueno pues tienen pues importancia pues en planificación de la producción pues lo vais a encontrar también si entramos en un sistema pues más realista que vimos al principio de este seminario pues encontráis que seguramente en la planificación de la producción hay que secuenciar las tareas entonces vamos a considerar uno de los problemas que tiene una formulación más o menos sencilla entonces es decir tenemos un conjunto de tareas que deben ejecutarse en un conjunto de máquinas ¿de acuerdo? esto significa que cada tarea o sea cada máquina puede ejecutar más de una tarea pero no puede ejecutar más de una tarea simultáneamente ¿de acuerdo? si pensamos en una planta de producción de vehículo pues mientras que un robot está pintando el vehículo no puede hacer otra cosa está pintando ese vehículo y luego entrará a otra cosa y hará lo que sea pero entonces cada máquina en cada instante solo puede hacer o en cada momento solo puede hacer uno de los trabajos el tiempo de trabajo de la tarea E y en la máquina J viene dado por Teso y J esto significa que no todas las máquinas tienen el mismo desempeño para cada una de las tareas y que no todas las tareas son igualmente difíciles es decir cada tarea tiene su propia complejidad y cada máquina tiene su propia capacidad de desempeño a la hora de realizar la función entonces el objetivo es minimizar el tiempo en que se acaba el último trabajo ¿de acuerdo? entonces formulación aquí pues debería plantearos que hagáis vosotros la formulación pero la haremos nosotros una vez más entonces volvemos a una formulación de tres índices como veis no voy a pasar de formulaciones de tres índices si alguna vez os encontráis con más de tres índices tenéis un problema verdaderamente grande ¿no? entonces bueno en esta formulación pues también tenemos tres índices y necesitamos tres índices porque tenemos tres elementos fundamentales uno es hay que realizar tareas dos las realizan máquinas y tres las realizan en una determinada en un determinado orden ¿de acuerdo? por lo tanto pues necesitamos un índice para cada una de esas cosas un índice que nos describa la tarea la máquina y el orden entonces x y j es igual a uno si la tarea y es realizada en la máquina j en la posición k y cero en otro caso y todo pues aquí tenemos pues el número de variables sería t por m por k bueno por t ¿de acuerdo? porque es decir que tendríamos un problema pues más o menos grande la función objetivo aquí tenemos es lo mismo decir cuando acabamos el último trabajo que decir cuando acaba la última máquina de trabajar entonces para cada una de las máquinas va a estar realizando trabajos ¿cuánto tiempo va a tardar en realizarlo? pues los trabajos que desempeñen el orden que los desempeñe y cuando acabe acabado ¿no? entonces aquí estamos midiendo todos los trabajos que realiza la máquina uno y en el orden que les toque todos los trabajos que realiza la última máquina y en cada uno de los orden que toque porque aquí estamos viendo las posiciones y la tarea que realiza ¿de acuerdo? por lo tanto aquí lo que estamos haciendo es medir el máximo tiempo es decir la máquina que más tarda en terminar el trabajo después de que llegamos la asignación de tareas a cada una de las máquinas y en qué orden se ejecutan esas tareas primera cuestión que tenemos entonces tenemos estos tres conjuntos variables la formulación de esta última pues existen otras variedades esta es una muy sencilla entonces la primera ¿qué es lo que nos dice? en este caso lo que está fijo es la tarea lo que nos dice es que todas las tareas tienen que realizarse en una máquina y en una determinada posición con lo cual esto nos garantiza de que todas las tareas se ejecutan porque en algún momento dado y en alguna máquina se va a ejecutar esa tarea esto es lo que nos dice que es aquí no tenemos j es decir que en cada instante aquí tenemos las máquinas una máquina solo está realizando como mucho una tarea puede ser que no esté haciendo nada porque le toque pararse porque ya solo queda un trabajo y solo está trabajando una de las máquinas y las otras no pero las máquinas cada una de ellas realiza una tarea y esto lo que obliga es que no se puede no existe no se ejecutan tareas en la posición 1, 2 y 5 esto lo que nos fuerza es que si una máquina realiza cuatro tareas las realiza en las posiciones 1, 2, 3 y 4 ¿de acuerdo? podéis comprobar fácilmente que si eso no se cumple esta relación no es verdad es decir si os saltáis si dejáis un hueco comprobaréis que esta restricción no se cumple se viola ¿de acuerdo? por lo tanto esta restricción lo que nos fuerza es que la máquina empiece a trabajar y conforme termina una tarea pues empieza con otra si es que se le asigna entonces garantizamos que estas tres restricciones nos describen el funcionamiento que lo hemos dicho ¿de acuerdo? es que las tareas se asignan a las máquinas cada máquina realiza una única tarea en cada momento y al mismo tiempo las tareas son realizadas en orden en cada máquina entonces el modelo básico que tendríamos pues sería este y que igualmente igual que antes podemos reducirlo a un problema convencional sin más que considerar la acotación de estos elementos ¿vale? entonces vamos al último bloque de de modelos que hoy quería presentaros ya modelos de referencia que son problemas de cubrimiento partición y empaquetado estos tres problemas serán juntos porque están muy 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 relacionados y la diferencia entre uno y otro es simplemente en cómo se escribe una restricción todo lo demás es igual entonces este tipo de problemas pues tienen esta estructura los siguientes la tendrán similar y solo cambiará pues un cierto aspecto que ahora comentaré tenemos un conjunto de características que se quieren obtener a partir de un conjunto de alternativas esto suena a la dieta pero en este caso es discreto la dieta era continua si os acordáis ¿vale? por lo tanto no es el mismo problema entonces cada una de estas alternativas tiene un cierto coste entonces y posee una serie de características de C entonces el objetivo es elegir un subconjunto de alternativas que nos permita obtener todas las características a coste mínimo por eso se llaman de cubrimiento imaginaros que yo quiero hacer un despliegue de una red de telefonía móvil cuando yo hago el despliegue de la telefonía móvil ¿qué es lo que yo quiero hacer? cubrir ¿vale? en este caso lo que yo quiero hacer es cubrir todas las zonas entonces en ese caso concreto lo que estaríamos haciendo es esto un problema de cubrimiento entonces cada posición tiene unas características porque nos cubre una serie de puntos etcétera y entonces pues habría que decidir pues cuáles de esas alternativas son las que pues satisfacen las condiciones entonces aquí pues tenemos incluso para definir las restricciones necesitamos una variable binaria que es a subij que es 1 si tiene la característica j 0 en otro caso que en este caso sería 1 si mi punto candidato cubre la zona j o no la cubre ¿de acuerdo? si estamos hablando de un despliegue de una red inalámbrica las variables las variables de decisión pues es si una alternativa es elegida o no también es binaria en este caso estos son valores para las restricciones y estos son las variables de decisión el objetivo pues es minimizar el coste entonces asumimos una vez más que el coste de desempeño total pues es la suma de los costes individuales y entonces lo que tenemos que garantizar es que todas las características están presentes es decir para cada característica hay que elegir alternativas suficientes que me lo cubran ¿no? que la aporten la formulación del problema es esta tan sencilla ¿de acuerdo? entonces este es el modelo básico de cubrimiento el de partición es idéntico pero ahora quiero coger una serie de alternativas que me cubran exactamente una vez cada una de las características es la única diferencia todo lo demás como veis es lo mismo solo cambia el objetivo que nos planteamos en el anterior es que al menos cada una de las características esté presente en la solución ahora yo quiero que exactamente cada una de las características de la solución y que me reporte un cierto beneficio cambiamos el concepto de coste por el concepto de beneficio de tal manera pues que el beneficio sea el mayor posible tendríamos esta formulación es muy parecida a la anterior y luego tendríamos el problema de empaquetamiento que de nuevo pues tenemos beneficio y en este caso lo que nosotros queremos es considerar un conjunto de alternativas que a lo sumo me dé una de las características cada vez ¿vale? es decir la formulación es muy semejante pero yo las características no quiero que se repitan prefiero no tenerla a tener más de una ¿de acuerdo? y entonces la formulación es esta entonces bueno eso significa que si nosotros cogemos una serie de puntos es decir cuál es la diferencia es decir qué tipo de soluciones vamos a obtener en cada uno de estos problemas si nosotros las características pues las ponemos de esta manera por ejemplo de esta forma sencilla ¿vale? y yo quiero cubrir todos esos puntos un problema de cubrimiento me puede dar este tipo de soluciones ¿vale? en el problema de cubrimiento lo que significa que una característica puede aparecer una vez a mí lo que me dice es que estén todas aunque estén repetidas si consideramos el mismo problema en el problema de partición en este caso es exactamente las mismas características pero yo solo quiero tener una de cada pues podríamos tener cosas de este tipo y esto es una solución como vemos exactamente cada uno de los puntos está en más de las alternativas y si queremos un problema de empaquetamiento que sería pues el último de estos ejemplos para que veáis que soluciones nos pueden dar pues en este caso podríamos tener algo de estas características ¿de acuerdo? entonces cambiando muy poco las soluciones que nos proporcionan estos tres tipos de problemas que están dentro de la misma categoría pues son completamente distintas ¿de acuerdo? entonces con esto hemos terminado la primera parte del seminario aún nos queda que soportarme un poquito más espero que los 45 minutos que me quedan más para cumplir con las dos horas y es las técnicas para obtención de soluciones bueno si tuviese que hablar de todas las técnicas para actuación de soluciones tendríamos que dar varias asignaturas no de dos horas cada una sino de muchas más ¿no? porque seguro que vosotros durante vuestros estudios pues habéis recibido bastantes asignaturas de optimización ¿de acuerdo? entonces nosotros nos vamos a centrar en unas pocas que luego pues a continuación os diré cuáles serán ¿no? entonces hemos dicho que las técnicas de optimización eran exactas y aproximadas ¿de acuerdo? y dentro de las actas generales y particulares ahí que tenéis pues el método simplex que es un algoritmo de propósito general para todos los problemas de programación lineal en este caso continua en punto interior que tiene la misma característica de propósito general para una clase muy amplia de problema los problemas de ramificación y cota que son también están orientados a los problemas de programación entera o de programación mixta y son de propósito general o los algoritmos de programación no lineal como el de la gente y demás ¿de acuerdo? su gradiente es decir hay muchísimos problemas de programación no lineal que lo que pretenden es solucionar pues completamente un tipo de problema luego incluso pues tenéis problemas particulares exactos pues el teorema el algoritmo dual primal del problema del transporte eso está basado pues en conceptos absolutamente teóricos y en ciertas propiedades de la matriz que define el conjunto de restricciones que entonces nos permite poder aplicar pues la filosofía de la programación lineal y eso es un problema particular es decir el primal dual en este caso pues nos vale pues para el problema del transporte ¿vale? y podremos soluciones aproximadas que tendríamos heurísticas y las meta heurísticas las heurísticas que serían las de propósito particular para una cierta clase de problema y las meta heurísticas que serían las de propósito general dentro de las heurísticas pues los recuerdo prim y cruzcal que son dos algoritmos para resolver los problemas de los árboles de conexión mínima que sabemos que son dos algoritmos heurísticos exactos es decir que dan la solución exacta en un tiempo muy bueno el método húngaro para el problema de asignación que también es un algoritmo heurístico que nos da en este caso una solución para el problema de asignación el algoritmo de Ford y Fulkerson aunque yo no lo he explicado aquí pues nos da soluciones para el problema de flujo máximo o el problema de Edith y Straymore que nos da es un algoritmo heurístico para la solución del problema de la ruta más corta o el de Melman y Ford que también es un problema es un algoritmo heurístico para solucionar el problema de la ruta más corta y que también da una solución exacta entonces no me voy a referir a ninguno de estos lo que me voy a referir es a los heurísticos y meteorísticos en general centrándome en las técnicas meteorísticas y tampoco podré darlas todas porque hay toda una amplia variedad algunas muy novedosas que yo tampoco conozco en profundidad y entonces nos centraremos en algunas de las más habituales aunque tampoco nos da tiempo alcanzarlas todas entonces lo que nos planteamos es bueno cuando nosotros hablamos de técnicas para la extensión de que estamos hablando realmente de lo que estamos hablando realmente es de algo que se repita y que nos haga la vida fácil es decir estamos hablando de algoritmos ¿de acuerdo? estamos hablando de algoritmos que al aplicarlos sobre el problema que hay que tener determinadas características pues nos da una solución con dos características en un tiempo de ejecución razonable de nada sirve dar una solución a la asignación de canales a los usuarios de una telefonía móvil si tarda varias horas en darle la solución óptima uno quiere milisegundos o menos es decir que cuando uno hace la llamada pues prácticamente empieza a sonar está conectando y cuando otro que eso sea muy rápido y que el otro descuelgue y podamos hablar con lo cual necesitamos que ahí se aplique un algoritmo que optimiza y lo que se quiere son buenos tiempos de ejecución obviamente si queremos algo que tiene que durar mucho tiempo quizás los tiempos de ejecución puedan ser más modestos es decir tiempos de ejecución más largos si estamos hablando de una planificación a diez años vista pues que tarde tres meses ejecutándose el algoritmo quizás no sea un problema ¿de acuerdo? entonces el concepto de buen tiempo de ejecución dependerá de lo que querá del problema en concreto en el que estemos centrados y luego una buena calidad de las soluciones calidad en el sentido de que sean si estamos optimizando pues o el desempeño del sistema pues que nos den un desempeño del sistema suficientemente bueno o quizás mejor que el que teníamos anteriormente entonces una forma de abordar esto es abandonar los algoritmos exactos y basados en la programación matemática que son de carácter teórico y centrarnos en algoritmos heurísticos ¿vale? entonces el algoritmo heurístico es un algoritmo que es capaz de obtener un resultado aceptable pero lo que es importante es para un tipo determinado de problemas es decir en muchos casos las heurísticas son absolutamente particulares estaríamos hablando como los algoritmos de propósito particular de las técnicas exactas ¿de acuerdo? sirven solo para un acaso concreto ¿vale? entonces lo importante de los heurísticos es que aunque sean correctos normalmente no está aprobado ni que obtenga la solución óptima ni tan siquiera buena en muchos casos ni que el tiempo de ejecución sea siempre bueno un heurístico es algo que intuitivamente funciona bien matemáticamente no podemos concluir que funcione bien ni en la calidad de la solución ni en el tiempo de ejecución funciona bien y nos quedamos en esto luego se hacen de hecho muchísimas baterías de simulación y se comparan con resultados para saber lo que sucede ¿no? pero es una comprobación también empírica no es una comprobación teórica en la mayoría de los casos entonces lo normal es que los algoritmos heurísticos se necesitan cuando no existe un método eficiente para encontrar soluciones óptimas cuando hablamos de eficiente estamos hablando de eficiencia en varios sentidos uno en cuestiones de tiempo o en cuestiones de espacio o en cuestiones de calidad de la solución tiempo que significa que los algoritmos eficientes tardan muchísimo tiempo en dar una solución y ese tiempo desborda lo que sería el tiempo razonable para el problema que queremos resolver no es lo mismo como he dicho la asignación de canales en una red de comunicaciones móviles que hacer la planificación de lo que sea a 10 años vista no es lo mismo los tiempos de ejecución que se necesitan no son los mismos aunque uno quiere hacerlo muy rápido pero bueno no necesariamente tienen que ser igual de rápidos o el espacio y es la cantidad de memoria o de recursos de la computadora que ese algoritmo consume en muchos casos consume tantísimo espacio que al final el algoritmo no es eficiente ese es el famoso overflow que uno satura el ordenador y se acabó la capacidad de computación del ordenador y se termina o bien en la calidad de soluciones obviamente los eficientes siempre dan buenas soluciones pero pueden fallar generalmente en uno de estos dos y en los problemas más reales casi siempre fallan vale entonces los algoritmos heurísticos pues son algoritmos en que utilizan algún tipo de idea inteligente sobre cómo abordar el problema y que esa idea inteligente generalmente está relacionada con la estructura del propio problema vale entonces las heurísticas es buscar una estrategia inteligente que tenga que ver con la estructura del problema vale entonces ¿qué es lo que suele suceder muchas veces con los algoritmos heurísticos? es que yo puedo diseñar problemas para los que ese algoritmo heurístico está diseñado y que funciona mal uno puede trabajándoselo porque a fin de cuentas la heurística es una heurística entonces como uno no puede garantizar que funcione bien en todos los casos lo único que garantiza es que con esta intuición debemos obtener resultados razonablemente buenos porque la intuición nos dice que eso es así y además aplicamos la inteligencia sobre la estructura del problema además con esa estructura lo razonable es que el algoritmo o que la solución evolucione de esa determinada manera pero de todos modos lo que sí que nos hace es que nos proporciona generalmente resultados de forma muy rápida por lo tanto y soluciones que en muchos casos son bastante buenas por lo tanto suelen ser utilizados con mucha frecuencia las partes heurísticas entonces realmente ¿por qué hablamos aquí de los heurísticos? porque los metahurísticos es lo mismo que los heurísticos a nivel general el metahurístico es estrategias heurísticas generales es decir principios de optimización general o estrategias de búsqueda de soluciones generales que están basados en ideas absolutamente intuitivas que intentan explotar quizás no la estructura del problema sino que intentan explotar o reproducir otras cosas que funcionan bien en otros ámbitos distintos el ejemplo más sencillo es los genéticos parece que la genética la selección natural funciona bien por lo tanto nosotros intentamos imitar el comportamiento de la selección natural cuando diseñamos un algoritmo genético ¿de acuerdo? hay que decir que la selección natural se lleva a cabo durante millones de años con lo cual los cruces dentro del algoritmo genético tendremos que introducir algún tipo de elemento que no nos haga que tardemos en evolucionar razonablemente nuestro problema millones de años como sucede en la realidad entonces nos vamos a los algoritmos metahurísticos entonces los algoritmos metahurísticos es obviamente un método heurístico porque está basado en unas estrategias de búsqueda inteligentes asociadas en este caso no a la estructura particular del problema sino que está asociada a una idea general que en otro ámbito funciona bien como antes dije el ámbito genético pero entonces tenemos los procedimientos de caja negra es decir yo sé que tengo un problema yo sé que la genética funciona bien porque la selección natural funciona bien pero hay que añadir poner algún ingrediente extra para que en el ámbito que nosotros desempeñamos pues no ocurra lo que dije anteriormente es decir que la evolución sea positiva pero con unos tiempos de ejecución muy largos o explorando una cantidad de soluciones muy grandes y entonces pues tenemos que introducir otra serie de procedimientos que son a su vez heurísticos que también es introducir sobre la estrategia general de búsqueda estrategias particulares de búsqueda para el problema en concreto que yo estoy trabajando y que esas estrategias particulares de búsqueda que también son heurísticas y que se añaden sobre el propio algoritmo heurístico general pues sí que estarán relacionadas con la estructura del problema que se trabaja ¿de acuerdo? entonces lo normal es que los algoritmos de carácter meteorísticos en el sentido más general pues sean aplicados cuando no existen algoritmos específicos satisfactorios porque aplicar un algoritmo meteorístico a la problema de la ruta más corta pues no tiene sentido porque existen dos algoritmos que son muy rápidos son muy eficientes siempre dan la solución óptima y encima en tiempo polinomial de orden n es decir que es lineal con el número de nodos o sea que es nada y teniendo en cuenta la velocidad de computación de los ordenadores de hoy día estamos hablando de que se pueden resolver problemas de millones y millones de nodos en milisegundos ¿no? entonces no tiene sentido el diseñar algoritmos meteorísticos para algo que ya tenemos un algoritmo que funcione eficientemente ¿no? entonces por lo general los problemas a los que van enfocados los algoritmos heurísticos meteorísticos son los problemas de carácter combinatorio que son la gran mayoría de los que hemos visto en la primera parte es decir para casi todos los problemas que hemos visto en la primera parte es algo para los más elementales los dos primeros para el problema de transporte y para el problema de asignación esos cuatro problemas tienen sus propios algoritmos que funcionan bien existen algoritmos podéis encontrar una gran variedad de algoritmos meteorísticos para resolverlos y dentro de un mismo tipo de algoritmos meteorísticos puede ser un genético o gran variedad de genéticos simplemente cambiando la caja negra ¿de acuerdo? entonces los algoritmos meteorísticos pues claro como es una cuestión que es intuitiva de bueno o de una inteligencia intuitiva de que uno percibe de que la estructura del problema implica hacer eso significa que recibe sus críticas como no podía ser de otra manera críticas por parte de aquellos que están más acostumbrados a dar resultados de carácter general a nivel teórico porque aquí los meteorísticos lo único que nos permite es si lo que nosotros hemos hecho es mejor que lo que hay ¿de acuerdo? en algún caso tendremos la fortuna de decir que nuestro algoritmo es el mejor ya para toda la vida es el mejor que se puede diseñar pero son casos poco frecuencias sobre todo en los problemas combinatorios que vimos en la primera parte de este seminario entonces el objetivo general de cualquier algoritmo meteorístico no puede solucionarse de forma es decir nosotros cuando aplicamos un método un algoritmo meteorístico significa que nosotros podemos encontrar problemas para los que pretendemos resolver con ese algoritmo que funcione rematadamente mal ¿de acuerdo? simplemente porque estamos aplicando si hablamos de genéticos una idea biológica de evolución y luego pues un elemento heurístico de caja negra que entendemos que puede funcionar bien pero claro como no tenemos la certeza pues siempre es posible diseñar eso mal y eso conduce al teorema del no free lunch es decir nada es gratis ¿de acuerdo? el concepto del nada es gratis es que si nosotros queremos conseguir ciertas cosas seguramente vamos a renunciar a otras ¿vale? y que por lo tanto en problema en general como los meteorísticos son de ámbito general si aplicamos los meteorísticos a todos los problemas posibles en promedio todos funcionan igual en promedio es decir el meteorístico es un concepto general quiero solucionar una amplia variedad de problemas obviamente si tú aplicas un meteorístico a toda la prioridad de problemas pues como cada uno tiene su propia caja pues claro las cosas al final se igualan entonces esto es un resultado pues que pues lo que nos dice que cuando nosotros diseñamos un problema aunque digamos que es un meteorístico al final cuando elegimos la caja negra y lo hacemos bien en el fondo estamos introduciendo una heurística no podemos decir que es un meteorístico en el senso estricto porque si queremos que sea general ni mejoramos a ningún otro porque tendría que ser aplicable a toda una clase amplia de problemas vale entonces esto lo que significa es lo que acabo de decir los meteorísticos serán buenos para una clase restringida de problema con lo cual ya no es que sean meteorísticos sino que sean más próximos a la heurística para solucionar una clase partícula de problema como sucede pues en los algoritmos clásicos o convencionales es decir que la meteorística no hay que entenderla como que es la panacea de todas sino que es una muy buena técnica para solucionar problemas muy difíciles que de forma que con la teoría clásica es imposible resolverlo en tiempo o capacidad razonable pero que también seamos conscientes de que al final las meteorísticas en muchos casos pues se restrigen a una clase particular de problema con lo cual pues no estaríamos hablando de en sentido estricto de un algoritmo de propósito general ¿de acuerdo? porque es la propia caja negra la que lo convierte en heurístico ¿vale? luego esto incide en lo anterior los meteorísticos funcionan bien en función de los procedimientos auxiliares para cada uno de los problemas ¿vale? entonces si no pues nosotros no seremos capaces de la solución de forma efectiva al problema que nosotros queremos y luego cuando los aplicamos en ámbito general pues aquí es lo que antes he dicho ¿no? es que un algoritmo meteorístico es mejor que cualquier otro y por tanto ninguno será mejor que aplicar simplemente la fuerza bruta esto es lo que hablamos si lo aplicamos de forma genérica y por lo tanto pues nosotros lo que tenemos que hacer es definir pues es decir el éxito de los meteorísticos realmente está en la inteligencia que se aplica en el diseño de los procedimientos auxiliares o de caja negra el ejemplo es los genéticos efectivamente la evolución selecciona los mejores pero para llegar hasta donde estamos nosotros hoy día se han tardado millones de años si tenemos un problema muy grande si lo dejamos aplicar tal cual nosotros dejamos las cosas que se recombinen sin introducir nada de inteligencia en promedio lo que tardaremos también es mucho tiempo en dar solución salvo que introduzcamos algo que acelere el proceso ¿vale? bien luego pues desde el punto de vista de la programación de matemática pues claro son demasiado toscos o pobres ¿por qué? porque no tienen en cuenta cosas o elementos matemáticos que se tienen en cuenta en programación matemática como es la gesiana es decir las derivadas segundas ¿no? más que nada para saber pues la forma como evoluciona nuestra función objetivo como evoluciona el espacio en el que estamos analizando entonces los algoritmos meteorísticos a lo sumo que llegan dentro que sería de uso de las técnicas de programación matemática es al gradiente y encima un nivel muy básico pero no utilizan más allá sabemos que en la optimización matemática para determinar si una función es un óptimo global o un óptimo local pues se utiliza un aparato matemático muy severo ¿no? y entonces se utilizan elementos que normalmente los meteorísticos no se utilizan la siguiente cuestión es que cuando nosotros diseñamos nuestra heurística dentro del meteorístico es decir cuando diseñamos nuestra caja negra que intuitivamente para el problema que estamos abordando es bueno para que funcione bien tiene que estar correlado de alguna manera con el funcionamiento tanto en crecimiento como en decrecimiento de la función objetivo y de la región factible es decir tiene que tener una cierta recorrelación con algo que no se explora es decir si las heurísticas que yo defino en mi caja negra para solucionar el problema no están correladas con la evolución de la función objetivo pues obviamente los resultados no serán los satisfactorios que debieran entonces eso es una crítica hay veces que aunque una función sea discreta existen partes de esa función del perfil de la función que existe la posibilidad de utilizar diferenciabilidad diferenciabilidad o subdiferenciabilidad depende de las posibilidades y que nos podrían pues dar unos resultados pues también de mayor interés pero en cualquier caso esto lo que nos invita es a una reflexión y es que a pesar de lo que se puede pensar desde el aspecto teórico esto lo único que nos hace es llegar a la conclusión que en el campo del diseño de algoritmos meteorísticos esto es más que en cualquier otro incluso en el aspecto teórico unas horas de lectura reflexión y programación pueden ahorrar meses de tiempo de computación es decir la meteorística requiere de una reflexión sobre el problema incluso mayor que si se abordase a nivel teórico porque si no lo único que estaríamos haciendo pues es pues gastar nuestro tiempo es decir que el estudio es absolutamente necesario es decir no dedicarse a la meteorística no significa poder prescindir de todo el aparato matemático en cierta parte sí pero no significa prescindir del tiempo de estudio y de análisis de los problemas que hay detrás o de las estructuras matemáticas que hay detrás de un cierto problema de optimización de un cierto sistema porque al final se hace un modelo con lo cual existe una estructura matemática y ese modelo nos da un conjunto factible y el conjunto factible tiene una estructura geométrica y reflexionar sobre ello pues es importante incluso en cómo formularlo que es también hablar de la estructura matemática del problema es decir cómo simplificar una formulación para poder aplicar unas técnicas que sean más eficientes en el cómputo que otras de acuerdo es decir los modelos anteriormente que hemos presentado quizás dependiendo de la formulación del modelo obtenemos unos resultados mejores u otros mejores que otros cuando aplicamos alguna técnica de optimización entonces las ventajas de los algoritmos metahorísticos son la primera que son de propósito general con la sabedad que yo he dicho es decir que al final alguna heurística particular hay que introducir segundo funcionan bien y si funcionan bien pues eso es muy positivo ¿no? la tercera normalmente se implementan fácilmente es decir son ideas muy intuitivas y por lo tanto que tienen una programación sencilla pero programación sencilla no significa que no se hayan dedicado muchísimas horas de trabajo a obtener eso ¿de acuerdo? y eso es un hecho que pues que hay que reconocer y subrayar y luego también generalmente son fácilmente paralelizables porque al tener estructuras sencillas pues podemos trabajar en paralelo de forma sencilla los inconvenientes pues bueno son algoritmos aproximados o y no exactos en general son altamente no determinísticos es decir que en muchos casos son muy probabilistas por lo tanto partiendo de un mismo punto de partida podemos llegar a soluciones diferentes es decir eso es lo que significa no determinista y luego obviamente presentan poca base teórica poca base teórica en el sentido de la programación matemática mucha base teórica en el estudio de la estructura matemática que hay detrás del problema ¿de acuerdo? es decir cuando hablamos de poca base teórica no nos referimos a que nos haga un análisis teórico del problema porque si es una formulación matemática que hay que estudiar sino que nos referimos al hecho de que no se aplican pues los mismos conceptos teóricos que quizás se aplican pues en la programación matemática clásica y que de ello pues también tendréis varios seminarios a lo largo de este mes bien entonces aquí tenéis una lista de todos los algoritmos meteorísticos que yo he encontrado de algunos casi no sé nada y hay que reconocerlo de otros sé algo más ¿no? entonces la lista que yo he encontrado son los de búsqueda aleatoria búsqueda local búsqueda local reactiva búsqueda local en escalada los algoritmos greedy que suenan muy bien eso en la literatura los encontráis algoritmos genéticos el enfriamiento simulado la búsqueda tabú algoritmo de colonias de hormigas el enjambre de partículas graps búsqueda por difusión estocástica búsqueda armónica musical colonia de abejas algoritmos culturales y la reclamación de todos los anteriores entonces eso son todas las clases de metahorísticas observar que muchos de los metahorísticos ¿en qué están basados? en conceptos de carácter social como tabú en conceptos biológicos como genéticos en procedimientos industriales como el enfriamiento simulado en el comportamiento de seres vivos en naturaleza la colonia de hormigas el enjambre de partículas o la colonia de ovejas o incluso en cuestiones tan interesantes como puede ser la música ¿no? como la búsqueda armónica o musical nosotros en el tiempo que nos queda revisaremos los que veis aquí en negrita es decir búsqueda aleatoria por ser muy sencillos de búsqueda aleatoria pues saltaré a los algoritmos voraces a los algoritmos genéticos al enfriamiento simulado y a la búsqueda tabú y con eso pues se terminará el seminario este seminario pues como veis que cubre pues una gran variedad de materias entonces ¿qué es la búsqueda aleatoria? como su propio número indica es la búsqueda de las soluciones basándonos en el principio de aleatoriedad que puede ser en el sentido más estricto o un poco acotado pero siempre en un principio de aleatoriedad observar que esta aleatoriedad tiene su importancia y ahora pues en la pizarra pues haré una descripción de por qué tiene su importancia en primer lugar la búsqueda aleatoria pura consiste en que seleccionamos varios conjuntos un conjunto de puntos al azar el número que sea y la mejor solución que obtengamos esa es la solución ¿vale? tened en cuenta que la búsqueda aleatoria o el resolver problemas deterministas de forma aleatoria no es una novedad en los métodos Monte Carlo lo que buscan en eso ¿no? por ejemplo es de forma aleatoria cubrir todo el problema y luego dar una solución aproximada por supuesto o sea que la aleatoriedad en sí misma pues tampoco tiene por qué ser mala dependiendo del tipo de problema multicomienzo es decir se utilizan métodos de búsqueda local es decir seleccionamos un conjunto de semillas de inicio y para cada una de esas semillas ponemos en marcha un proceso de búsqueda local que puede ser pues cualquiera de los procedimientos clásicos en programación no lineal son de búsqueda local porque al final lo que nos hace el gestión es decirnos si uno es un óptimo relativo o no para saber si es global o no es global se necesita algo más se necesita saber las propiedades de las funciones que definen tanto el conjunto factible como la función objetivo entonces el multicomienzo búsqueda local que puede ser como ya os he dicho alguno de los clásicos búsquedas por direcciones aleatorias es decir dado un punto se eligen varias direcciones aleatorias y entonces esas direcciones se explora entonces aunque la búsqueda aleatoria es muy sencillo tiene un interés la búsqueda aleatoria en alguna de sus variedades lo que nos permite es salir bueno nos da la oportunidad de escaparnos de óptimos locales ¿de acuerdo? porque si seguís cualquier algoritmo si tenéis una función de estas características estas que son de este tipo si estamos por aquí lo más probable es que nos quedemos por aquí en alguno de los óptimos locales entonces para poder escapar de este tipo de soluciones necesitamos algún mecanismo que nos libre de los óptimos locales que casi cualquier método nos va a reconocer como quizás óptimos locales entonces la aleatoriedad lo que nos va a permitir es poder saltar de este punto quizás a este otro punto y entonces bueno aplicando ese concepto de aleatoriedad de alguna manera lo que se busca es la optimización global obviamente de una forma un poco burda porque nos basamos en la aleatoriedad no tenemos control sobre cómo buscamos pero sí que hacemos el esfuerzo de evitar los óptimos locales sobre todo en problemas que tienen este tipo de perfil en su función objetivo y que entonces pues hacen muy difícil encontrar este óptimo sobre todo si esto lo estrechamos un poquito más lo más probable es que casi siempre nos saltemos ¿vale? los algoritmos voraces como su propio nombre indica significa que estos van muy rápido es decir que son algoritmos en el que el algoritmo progresa a una velocidad muy muy alta es decir que se exploran va explorando el conjunto factible es decir la región definida por las restricciones de forma muy rápida pero con el problema de que explora de forma miópica en algún sentido ¿no? es decir lo que hacen los algoritmos voraces es que en cada etapa se va al mejor sitio posible eso es un algoritmo voraz ¿vale? entonces eso significa que progresa muy rápido pero luego tiene sus inconvenientes como ahora veremos entonces ¿qué elementos subyacen detrás de cualquier algoritmo voraz? pues subyacen cinco elementos ¿no? el primero el conjunto de candidatos es decir cómo vamos construyendo la solución es decir quién es el conjunto donde vamos buscando quién va a ser la solución al problema la función de selección que es la que nos permite elegir cuál de los mejores candidatos es añadida a la solución que dependerá del tipo de problema obviamente luego una función de factibilidad que nos permiten decir si lo que hemos elegido es factible o no es factible porque si lo que intentan es más optimizar muy rápido es progresar muy rápido en la función objetivo significa que quizás a lo mejor nos salgamos del conjunto factible en algún caso con lo cual tenemos que tener algún tipo de función de factibilidad que nos evite ese tipo de circunstancias una función objetivo que asina el valor a la solución o a una solución parcial y luego una función solución que indicará cuándo hemos llegado a una solución completa es decir cuándo paramos ¿vale? entonces estos son los cinco elementos básicos que suele tener cualquier algoritmo borrazo grid y que después veremos algunos de ellos y que si queréis vosotros mismos podéis chequear o comprobar en el algoritmo que podéis encontrar en cualquier sitio cómo estos elementos se dan entonces los algoritmos voraces o grid pues suelen tener un desempeño bastante bueno en los problemas en los que se aplica luego veremos también por qué entonces para que un algoritmo voraz funcione bien la estructura del problema debe tener estas dos características la propiedad de elección voraz la propiedad de elección voraz es que lo que yo elijo como bueno en un cierto momento es lo bueno entonces eso es muy importante porque lo que significa es que cada vez que optimizo en un punto dado no tengo que mirar hacia atrás con lo cual significa que la exploración es decir el número de soluciones que explora para llegar a la solución óptima es pequeño por lo tanto son muy rápidos de acuerdo es decir avanza progresa muy rápido luego propiedades de la subestructura óptima es decir que si obtenemos una solución óptima cualquier subproblema la parte correspondiente de la solución óptima es solución también de ese subproblema esa es la otra peculiaridad que debe tener un problema para que pueda aplicarse un algoritmo voraz entonces ¿cuál es el problema de los algoritmos voraces? es que van tan rápidos que muchas veces se quedan en óptimos locales porque intentan progresar tan rápido pues que le puede pasar pues algo como esto ¿no? en este caso concreto si estamos buscando el mínimo y está aquí pues seguramente cuando cae ya pues no no va a escapar ¿por qué? porque no reconsidera no reconsidera sus decisiones él va avanzando de forma miópica es decir yo estoy aquí y elijo lo mejor en este momento y estoy aquí y vuelvo a elegir lo mejor y entonces pues se puede caer en un óptimo local y entonces pues quedarse allí en algunos casos ¿no? entonces la razón de eso es lo que he dicho es decir es que realmente explora muy pocas soluciones y descarta muchas por eso es un algoritmo muy rápido claro al descartar tantas soluciones pues podemos encontrarnos con problemas como este y llegar a óptimos locales bueno luego hay una cosa que es fundamental en los algoritmos voraces si se demuestran que proporcionan la solución óptima global son los mejores posibles no hay ninguno que los pueda mejorar es decir no hay que decir si hay un algoritmo voraz exacto es decir que obtiene solución óptima para un problema no hace falta que busquéis otro más rápido porque no vais a conseguirlo ¿vale? entonces esa es una propiedad fundamental y aquí tenéis tres ejemplos en los que podéis comparar la estructura que dije antes es decir ¿qué estructura debe tener problema para que pueda aplicarse un algoritmo voraz y qué elementos tienen todos los algoritmos voraces? aquí tenéis tres de ellos el algoritmo de Kruskal el algoritmo de Pring y el algoritmo de Histramur esos tres algoritmos son algoritmos greedy por lo tanto cuando yo os dije que no hay que molestarse en buscar un algoritmo metahorístico para solucionar el problema de la ruta más corta bueno es que el algoritmo heurístico que ya se aplica para el algoritmo de la ruta más corta es un algoritmo greedy por lo tanto no podemos mejorarlo ¿vale? porque es el que menos soluciones va a explorar la ruta más corta si recordáis el algoritmo en cada punto elige su mejor opción si eso siempre es lo mejor ¿qué más que eso podemos hacer? es decir realmente lo que está haciendo es un algoritmo en el caso de Histramur es un algoritmo de búsqueda global muy eficiente la otra clase los algoritmos genéticos y vamos bastante bien de tiempo porque nos quedan 15 minutos y tres o cuatro algoritmos que trataré de revisar rápidamente el algoritmo genético es otra técnica metahorística de búsqueda global es decir realmente cuando hablamos de selección natural existe cierta aleatoriedad dentro cuando se diseñan los algoritmos genéticos hay cierta aleatoriedad y la aleatoriedad siempre lo que busca es salirse de los óptimos locales para buscar el óptimo global que es lo que se pretende ¿vale? entonces en este caso es de búsqueda global y además es de carácter general es un algoritmo que su pretensión o es una filosofía que oye pretensiones resolver cualquier tipo de problema entonces ¿en qué se basa? pues en imitar elementos de la biología evolutiva y la genética es decir es la selección natural es decir que nada más los más fuertes sobreviven y entonces sobreviviendo cada vez los más fuertes lo normal es que al final tengamos el más fuerte posible que será una solución que estará muy próxima al óptimo global bien ¿cuáles son las ideas básicas que podemos encontrar detrás de un algoritmo genético? pues tenemos la población de soluciones candidatas que son podemos llamar se suele llamar en la literatura individuos criaturas o fenotipos es decir lo que se ve fenotipo es lo que se ve es decir qué desempeño nos da esta solución y luego tendríamos el conjunto de representantes abstractos que seleccionamos de aquí que son los cromosomas o genotipos es decir aquellos individuos que son los mejores qué genética tienen para buscar la posibilidad de mejorarlos ¿vale? entonces luego tendríamos la bondad o calidad de cada individuo en el conjunto de representantes es decir yo tengo mis representantes he elegido los que sean y luego lo que mido es lo buenos que son o los adaptados que están es decir si estamos hablando de evolución natural los adaptados que están en el medio y luego pues obviamente una vez que tengo individuos lo que hay que hacer es la recombinación es decir el cruce la reproducción o la mutación la mutación aleatoria es importante es decir el concepto aleatorio está muy vinculado a evitar como antes y es por insistir este tipo de cuestiones es decir porque si yo cruzo es decir si yo recombino elementos que funcionan bien me puede ocurrir esto mismo porque puede ser que los elementos funcionen bien en este entorno y al final vengo aquí entonces la mutación lo que puede hacer es que me den un salto hacia acá y esa mutación es la que me va a permitir poder encontrar el óptimo global ¿de acuerdo? entonces ese punto de aleatoriedad pues tiene también su interés por eso empecé por la búsqueda aleatoria porque aunque es muy sencilla detrás de ella lo que está es el intento de buscar la optimización global ¿vale? y entonces aunque un principio fácil detrás tiene lo que sería pues una intención muy sólida y muy fuerte ¿vale? que es la optimización global entonces los algoritmos genéticos aparte de los elementos anteriores que he comentado pues tienen dos elementos básicos es la representación genética es decir ¿cómo describimos un individuo? si hablamos de genética pues tendremos que buscar cadenas de genes que describan al individuo entonces suelen ser normalmente cadenas de bits 0-1 si tienen determinadas características aunque también es posible tener cadenas genéticas en las que se incluyen otro tipo de números ¿no? pero normalmente se busca la de bits porque luego para sumar es bastante más sencillo y para hacer el cruce entre 0 y 1 es bastante más fácil ¿vale? luego y normalmente de tamaño fijo es decir que cada individuo pues tiene la misma representación genética distintos valores pero el mismo número de genes ¿vale? y luego la función de calidad que obviamente la función de calidad depende del problema bien estos son los elementos que nosotros tenemos y luego tienen unas etapas básicas que es el inicio y la selección en el inicio pues nosotros tenemos que conseguir una población que es de donde vamos a empezar a reproducir a los individuos y esta población puede tener tamaño fijo variable o creciente o decreciente de una generación a otra es decir cuando se van reproduciendo vamos teniendo varias generaciones de esa población y entonces pues podemos hacer que el tamaño de la población sea constante que crezca o lo que sea y luego selección es decir cómo seleccionamos individuos para la próxima generación a través de cómo es decir nosotros en la población actual los reproducimos y luego pues generamos a partir de esa reproducción la siguiente generación entonces los dos métodos más conocidos son pues uno es el por rubleta o de monte carlo es decir cómo seleccionamos a un individuo ya tenemos nuestra población se ha reproducido ahora cómo elegimos a los que sobreviven de esa población ruleta o monte carlo es decir los individuos se solucionan de forma aleatoria asignando a cada individuo una probabilidad proporcional a su calidad o bondad es decir cuanto mejor sea individuo mayor es la probabilidad de que permanezca en la población su descendencia o bien por torneo se eligen un conjunto de individuos y nos quedamos con el mejor es decir se seleccionan y el mejor se queda los demás desaparecen o bien se elige el ganador de forma aleatoria de acuerdo también a unas probabilidades pero por torneo es decir existe una competencia vamos seleccionando distintos subconjuntos de un tamaño T y nos vamos quedando con el mejor y eso es y eso lo hacemos tantas veces como individuos en la siguiente generación queramos tener lo siguiente es reproducirse porque hemos dicho que una segunda vez que se reproduce en la población hay que descartar individuos y generar la siguiente generación y entonces tenemos la reproducción que puede ser por cruce mutación copia o reemplazo el cruce lo que significa es que los hijos de los padres tienen una parte de cada uno de ellos entonces el cruce puede ser simple o de un punto es decir simple significa que si nosotros tenemos pues una expresión genética en este caso de 5 y tenemos aquí los dos padres entonces simple es que elegimos un punto por ejemplo aquí y entonces este individuo tendría dos hijos uno con esta parte del padre 1 y esta parte del padre 2 y otro con esta parte del padre 2 y esta parte del padre 1 eso sería el cruce simple a un punto a dos puntos sería exactamente lo mismo pero con dos cortes y generaríamos los posibles hijos que obtenemos de tres o más puntos y uniforme el uniforme significa que yo aleatoriamente cada gen elijo si es del padre o de la madre entonces yo obtengo dos hijos pues derivados del padre y la madre en los que cada gen pues depende de una probabilidad del 50% entre uno de los padres y el otro entonces vamos recombinando aquí pues elijo uno pues probabilidad de que tenga este o este entonces uno tendrá este y otro este así sucesivamente y se van recombinando y luego cruce de cadenas no binarias si tenemos cadenas no binarias significa que tenemos números es decir que la expresión genética de un fenotipo de un individuo pues vendría dada por una serie de coordenadas que son numéricas números reales bueno la forma de cruzarlos en ese caso pues puede ser la media aritmética la media geométrica o cualquier otro tipo de función que recombine los valores de ambos padres ¿vale? la mutación esto es fundamental aquí lo que tenemos que decidir es si nosotros una vez que hemos generado nuestros hijos podemos tener hijos mutados la mutación se puede producir en un solo gen o en más eso hay que decidirlo y entonces esa mutación es la que nos puede permitir pues escapar de este tipo de cuestiones porque se nos muta un gen y entonces nos da un individuo que está en esta zona y entonces si tenemos individuos de la población en esta zona y en esta pues cuando recombinemos seguramente podremos caer por aquí ¿vale? entonces la mutación lo que consiste es en cambiar la expresión genética de un individuo con una cierta probabilidad que puede ser más o menos grande normalmente se considera de menor del 1% luego esta es la reproducción asexual que es por copia es decir el más fuerte se copia a sí mismo y luego ya está y ese va para adelante ¿no? y luego está por el de reemplazo es decir trabajamos con una población de tamaño constante a lo largo de todo el algoritmo y entonces algunos un cierto número de individuos son reemplazados en cada iteración por otros individuos que son mejores que ellos entonces ¿cómo se reemplazan? de forma aleatoria el nuevo individuo se inserta en un lugar cualquiera de la población se reemplazan los padres es decir se obtiene espacio para nueva descendencia liberando el espacio ocupado por los padres es decir los padres podemos decir los más o menos adaptados pues los eliminamos reemplazo de similares es decir si obtenemos el ajuste de la descendencia se soluciona un grupo de individuos normalmente entre 6 y 10 pero puede ser otro número esto es una sugerencia que hacen aquellos que trabajan este tipo de algoritmos y entonces reemplazamos aleatoriamente todos los que necesitemos hasta llegar a este número y luego reemplazo de los peores a los peores los eliminamos y los sustituimos por los nuevos que son mejores que se supone claro cuando uno va reemplazando los peores entiende que está aplicando un algoritmo tipo una filosofía greedy ¿no? me quito los peores y dejo los mejores e intento progresar lo más rápido posible en las otras siempre dejas la oportunidad de revisitar algún tipo de solución que no era tan buena y que por lo tanto a lo mejor puede ser luego nos puede ayudar a obtener el óptimo global pero bueno eso ya es una decisión del que diseña el algoritmo y también de las características del problema que se pretende resolver y luego termina los algoritmos como todos pues este tiene que también termina entonces hay que repetir pues todo lo que hemos visto con anterioridad de los cruces de los reemplazos etcétera y entonces terminamos cuando la solución satisface alguna serie de criterios los que nosotros fijemos normalmente son criterios sobre la bondad o calidad del individuo que hemos obtenido es decir la solución obtenida si hemos estado ya ejecutando muchísimas veces el algoritmo es decir cuántas generaciones vamos a explorar el tiempo prefijado de ejecución de algoritmos se ha alcanzado es decir no queremos estar ejecutándolo eternamente entonces damos un tiempo no existen mejoras significativas o una combinación de las anteriores obviamente para llegar a buenas soluciones en alguno de los puntos anteriores hay que introducir esa heurística que nos permita seleccionar a los individuos de forma inteligente porque esto es el carácter general del algoritmo genético pero quizás para un problema particular podemos prescindir de estas normas generales y utilizar esos elementos heurísticos o de caja negra que nos permitan pues acelerar el proceso de mejora que es lo que se pretende conseguir buenos tiempos y buenas soluciones entonces esto sería pues un posible pseudocódigo para un algoritmo genético ¿no? población y 100 individuos calidad de esa población y repetir este proceso selección de individuos operadores genéticos en los operadores genéticos pues podéis introducir ahí elementos de caja negra evaluación de calidad de los nuevos individuos y reemplazo he puesto aquí los peores pero pueden ser otros pueden ser cualquiera de las otras ideas que pues expulsa hace un momento entonces algunas cuestiones de los algoritmos genéticos bueno la repetición de la evolución puede ser costosa es decir evaluar continuamente los individuos pues puede llevar su tiempo el concepto mejor es un concepto relativo porque es mejor con respecto a no con respecto a todo también tiene esta propiedad del no free launch hay veces que también pues converge a óptimos locales no a óptimos globales en problemas con datos dinámicos la operativa puede ser muy difícil cuando se produce una convergencia muy rápida alguna cierta solución que puede ser no válida posteriormente puede fallar en problemas en los que la medida de calidad es dicotómica porque entonces pues ahí tiene el algoritmo tiene que estar muy bien definido para que discrimine bien el cómo seleccionar los individuos es bastante importante es decir que no es una tarea sencilla hay que decidirlo en función del problema y de las características de las estructuras del mismo pueden localizar buenas soluciones rápidamente en muchas clases de problemas esto es una cosa muy positiva puede ser muy rápido observar que ese punto de la autoridad que hablábamos al principio que parecía que era un algoritmo que estaba definido así con poca reflexión pues tiene su interés porque aquí esa autoridad también nos permite llegar rápidamente a soluciones en determinados problemas puede haber algoritmos que funcionen mejor pero eso ya lo sabemos todo eso pasa con todos y es interesante introducir elementos de aprendizaje durante la ejecución del algoritmo es decir este tipo de cuestiones de introducir heurísticas que mejoren las funciones el funcionamiento de las meteorísticas siempre es interesante en el caso de los genéticos pues también vamos al enfriamiento simulado en el enfriamiento simulado en este caso concreto bueno no desesperéis solo me quedan cinco transparencias en el enfriamiento simulado también es un método heurístico de búsqueda global basado en en el enfriamiento metalúrgico es decir el enfriamiento metalúrgico se produce una unidad de enfriamiento hasta que se llegue a una situación estable pues si se intenta imitar ese comportamiento del enfriamiento es decir para que una pieza metalúrgica salga bien el enfriamiento tiene que estar controlado y tiene que descender de una forma adecuada entonces si todo se va enfriando de forma razonable pues la estructura de lo que se obtiene pues es lo suficientemente sólida pensando en esa idea pues que es buscando ese paralelismo entre eso y qué significa la optimización global pues se intenta introducir este tipo de de algoritmos que están basados en el calor es decir en el movimiento de los átomos entonces entonces hay que tener en cuenta que el concepto veréis ahora mismo que el enfriamiento es el movimiento de los átomos pues el movimiento de los átomos es un movimiento que se puede representar estocásticamente con lo cual volvemos a considerar cierta aleatoriedad para conseguir la búsqueda global y alejarnos de la búsqueda local ¿vale? entonces ¿cuáles son los elementos básicos de un algoritmo de enfriamiento simulado? pues tenemos el conjunto de puntos del espacio de búsqueda que son los estados a qué estado convergemos y la función objetivo que es la función de energía ¿qué energía tiene ese estado? entonces una cosa es un objeto un sólido pues la energía pues ya no los átomos no se mueven energía cero cuando está moviendo mucho es mucha energía ¿de acuerdo? lo que pretendemos es que aquello pues se vaya enfriando bueno la iteración básica es en cada paso se considera un estado vecino el actual es decir pasamos de un estado a otro es decir si vamos al caso del proceso de enfriamiento industrial un movimiento de los átomos a otro un estado que son estadísticos de un sitio de uno a otro entonces existen unas probabilidades que son elegidas de forma que se tienda al estado de menor energía al estado estable ¿vale? que es cuando se solidifica perfectamente el objeto esto tenemos que repetirlo hasta que se satisface algún criterio de parada luego tendríamos los vecinos de un estado entonces tenemos que determinar quiénes son los vecinos de un estado dado que es especificado por el usuario de acuerdo a alguna función específica de nuevo la heurística es decir cómo definimos quiénes son las soluciones vecinas de mi solución ¿vale? entonces existen unas probabilidades de aceptación que es la temperatura es decir nosotros estamos en un estado de energía actual para pasar a un estado de energía vecino y con un nivel de temperatura que nos va marcando el enfriamiento del algoritmo ¿vale? entonces esta función de probabilidad tiene ciertas características que son estas que siempre es mayor que cero es decir para cualquier temperatura pasar de un estado de energía actual a uno vecino pues a temperatura T es mayor que cero incluso cuando la energía en el estado actual en el que nos encontramos y en la solución que tenemos es menor que la energía de los estados vecinos con lo cual estamos permitiendo que si caemos en un óptimo local poder escapar y para de nuevo poder escapar de los óptimos locales perdón necesitamos una cierta componente aleatoria al principio cuando yo hablaba de los meteorísticos y de los heurísticos decía que todos ellos tenían una cierta componente probabilística estocástica y es por este tipo de razones la búsqueda global tiene que evitar los óptimos locales sobre todo en funciones que tienen este tipo de perfil bueno entonces esto intenta prevenir luego pues tenemos esta conducción es decir cuando la temperatura converge a cero la probabilidad de cambio cuando va enfriándose pues ya no los cambios son menores cada vez ¿de acuerdo? si ocurre esto si en la energía de estado actual es menor que la energía del vecino es decir cuando está casi enfriándose si tenemos un estado de baja energía no vamos a ir a uno de mayor energía porque estamos a punto de parar el proceso luego el límite de esta cuando T tiende a cero esta probabilidad siempre es mayor que cero si la energía actual pues es mejor es peor que la energía en este caso la energía actual es mayor que la energía que se asocia a un estado vecino y entonces aquí cuando estamos muy próximo a cero esto que significa que estamos en un algoritmo voraz solo cambiamos si mejoramos energía ¿vale? ¿por qué? porque estamos casi terminando podemos empezar nos podemos mover mucho mientras que la temperatura va descendiendo pero cuando estamos casi a cero solo vamos en la mejor dirección posible eso es lo que significa esto de aquí bueno y esto pues este es que va decreciendo es decir la probabilidad es decreciente con respecto a diferencia ¿vale? que esto es simplemente una propiedad que podemos prescindir de ella es una propiedad matemática que en algunos casos se introduce y en otros no lo importante pues son estos dos elementos es decir que podemos movernos es decir podemos reconsiderar estados peores que el que tengo y lo segundo es que conforme se está enfriando el proceso es decir conforme el algoritmo está a punto de terminar tenemos un algoritmo greedy simplemente buscamos la mejora ¿vale? es decir actuamos miópicamente de cara al final en el enfriamiento entonces observamos que con estas propiedades la evolución del algoritmo depende de cómo evoluciona la temperatura T entonces ¿cómo vamos bajando la temperatura? pues eso es una decisión que hay que tomar depende del problema ¿cómo buscamos los vecinos? pues también es una cuestión que depende de la estructura del problema por lo tanto en estos de enfriamiento simulado aunque esta es la estructura general al menos tenemos dos elementos de caja negra cómo enfriamos y cómo elegimos vecinos ¿vale? aquí tenéis algunos esquemas entonces la temperatura vamos reduciéndola desde donde queráis hasta cero que es cuando termina el algoritmo y entonces tenemos que deducimos de todo lo que he comentado que cuando aplicamos este tipo de algoritmo de enfriamiento simulado tenemos que fijar estas cuestiones que ya he comentado antes espacio de estados que son las soluciones el conjunto factible la función de energía cómo medimos si una función es buena o mala cuanto menos energía tenga es mejor cuanto más energía tenga es peor el generador de vecinos hay que decidir quiénes son nuestros vecinos la función de probabilidad de aceptación que es la que teníamos antes que hay que definirla y el esquema de enfriamiento todos estos son elementos que en este tipo de algoritmos hay que definir con lo cual pues introducimos dentro de esta meteorística pues muchas heurísticas ¿vale? entonces si elegís aquí bien buenas soluciones si elegimos mal pues malas soluciones ¿no? luego estaría la búsqueda tabú que ya estamos casi acabando la búsqueda tabú entonces la búsqueda tabú pues son técnicas de búsqueda local curiosamente no son las anteriores eran técnicas de búsqueda global estas son técnicas de búsqueda local ¿vale? entonces pero aunque son algoritmos son técnicas de búsqueda local son mejores que los algoritmos de búsqueda local convencionales es decir nos permiten obtener mejores resultados porque también van a introducir un elemento no aleatorio en este caso que nos permite explorar soluciones que en algún caso no sería explorada o no salir de lugares de donde no debiéramos salir porque ahí es donde se encuentra la solución óptima entonces ¿cómo mejoran la búsqueda local? local perdón utilizando estructuras de memoria es decir esas estructuras de memoria lo que nos van a hacer es memorizar ciertos elementos del proceso de la evolución del algoritmo para que no se cometan errores y siempre intentemos ir mejorando entonces la cuestión es un algoritmo de búsqueda local porque utiliza un procedimiento de búsqueda local o de vecindad para moverse de una a otra ¿vale? entonces en la búsqueda tabú algunos de los elementos que se tienen que considerar si queréis aplicar este tipo de algoritmos el primer elemento es la lista de tabú que es una estructura de memoria muy importante dentro de estos algoritmos porque esta es la que nos permite determinar que soluciones son admitidas como vecinas de una dada si yo tengo una solución tengo muchas vecinas pero no todas las vecinas puedo visitarlas porque son tabú no me puedo relacionar con ellas con lo cual mi búsqueda irá en otro sentido pero en las que está en la lista tabú no el límite tabú es cuánto tiempo mantengo bloqueada ese tipo de soluciones ¿de acuerdo? es decir nosotros tenemos que fijar un tiempo en el que nosotros no vamos a fijar en esas soluciones sino que nos vamos a fijar en otras soluciones entonces tenemos la lista tabú el límite de tabú y la exclusión tabú que son las que excluyen las soluciones de la vecindad de una solución que forme parte de la lista tabú obviamente todo este tipo de cuestiones cuando algo es tabú o no es tabú y cómo se excluye y cómo se admite pues hay que definirlo entonces esto sería de forma general es a lo bruto soluciones tabú pero nosotros lo que podemos hacer es bloquear parte es decir ciertas características de las soluciones que no nos gustan ¿vale? o que sí nos gustan dependiendo en el sentido que lo dirijamos entonces podemos en vez de hablar de una lista tabú de soluciones de lista tabú de atributos o movimientos entonces los atributos de las soluciones recientemente exploradas son indicados como tabú activos es decir las que ya hemos visto hace poco pues ya sabemos cómo son ¿vale? y entonces lo que buscamos son soluciones que no tengan todas las características de las soluciones anteriores porque yo lo que quiero es mejorar y quiero buscar cosas que sean distintas entonces esto no se hace de forma probabilística pero de forma determinista lo que se intenta es salir de este tipo de situaciones es decir si yo tengo una solución de estas características y no quiero visitarla más voy a forzar a irme a otro tipo de solución que a lo mejor me aproxima al óptimo global ¿vale? entonces la lista tabú cuando aplicamos atributos o movimientos lo que estamos haciendo realmente es intentar explorar soluciones que difieran o que tengan características distintas de las soluciones que ya hemos explorado porque a lo mejor nos aportan algún tipo de información o nos permiten evolucionar hacia soluciones que sí que sean mejores que las que tenemos y luego esto tiene un problema y es que podemos bloquear y no se hace a soluciones muy buenas y entonces tenemos los criterios de aspiración que sirven para que momentáneamente un atributo que era tabú deje de serlo y nos permita explorar en ese camino y no perdamos la posibilidad de reconsiderar nuestras decisiones pasadas entonces con esto sí que ya acabamos y dejaré pronto al siguiente conferenciante y es que normalmente en los algoritmos meteorísticos lo que podemos encontrar son este tipo de cuatro ideas que son estrategias de diversificación mirar las soluciones más distintas posibles para buscar el óptimo global estrategias de exploración es decir cómo voy buscando las soluciones o cómo voy evaluando las soluciones en cada o cómo voy analizando las soluciones de un paso a otro de una iteración a otra de intensificación es decir cuando ya hemos encontrado un lugar que aquí pueda haber un óptimo global pues profundizamos hay una estrategia de intensificación y estrategias de explotación también es cómo explotar las soluciones para obtener mejores soluciones cada vez entonces todo este tipo de filosofía de ideas que están detrás de los algoritmos meteorísticos son inspiración para obtener algoritmos de búsqueda global y algoritmos de búsqueda local pero como nosotros queremos optimizar el sistema el desempeño del sistema lo que más nos gusta es la búsqueda global pero eso va a implicar que tengamos en cuenta este tipo de estrategias de una forma u otra pero debemos tenerlo en cuenta si queremos llegar al óptimo global en todos los casos o en la mayoría de los casos entonces ¿de dónde ha salido todo esto? bueno pues en la wikipedia pues ahí tenéis un montón de cuestiones sobre heurísticas sobre todo en inglés porque en español prácticamente no dice nada para lo mismo y luego aquí hago una bibliografía y con esta ya finalizo este seminario en el que podéis encontrar información sobre metahorísticas modernización y demás y esto es todo muchas gracias nos vemos en el próximo